Al parecer que hay Alguien lo notificó Y ya tú sabes Youtube bloqueó el canal por la música y todo eso Así que estamos orando ahí Estamos haciendo lo pertinente A ver si abrimos otro canal Youtube 3 de Maranata Porque este creo que va a estar por una semana Por ese traqueteo Va a estar una semana Fuera del aire Así que estamos trabajando eso Para ver si creamos el número 3 Para que la gente se conecte hermano Y seguir por ahí en vivo Si pero yo elito También yo le exhorto a la gente Que nos metamos a la aplicación Metámonos a la aplicación Por ahí va a escuchar música 24 a 7 hermano Ahí no nos ponen bloqueo Maranataradioministries.com Usted se conecta como si fuera Youtube Maranataradioministries.com Y va a ver el video Automáticamente cuando se conecte Hay un chat ahí que puede escribir Es que los hermanos Nosotros lo estamos monitoreando constantemente Y verdad Para que ahí si que nos va a pasar eso Ahí usted se conecte hermano Tiene capacidad por un montón de gente Se mete ahí sin miedo Y va a ver todo como se ve Este por Youtube Porque tenemos esa Ese problema Que cada vez que No se Al parecer El pañichu me está diciendo Que es gente Que los Emisarios de satana Que lo están Lo reportan Ya tú sabes Y ahí es que pasa el rebono Pero seguimos Seguimos ahí Seguimos ahí La lucha hermano Bueno pues Seguimos ahí Gloria al señor Siguen la voz Siguen la voz Que se conecten a la aplicación Y a maranataradioministry.com A lo que resolvemos Lo de Lo de Yud Hermano que estamos trabajando en eso Gloria al señor Bueno pues vamos para adelante Con la ayuda del señor Déjame ver por aquí ¿Me escuchan los hermanos? Estás en vivo mi amor Estás en vivo Estás en vivo Angelito Estás en vivo La imagen No sé Con esta computadora aquí Gloria al señor Bueno pues vamos para adelante Vamos para adelante Gloria al señor Así que bueno hermano Vamos a Facebook No sé si sucedió algo con Facebook Ya estamos al aire Ok Ok ya lo encontré Ya lo encontré Ok así que Bueno pues vamos para adelante Gloria al señor Por acá tengo a Soray del Modóbal Amén Si eso es así hermano Eso es así Tuve una situación por allá Joelito estuvo explicándolo Amén Así que pueden entrar A maranataradioministry En YouTube Ok Para que puedan Ver la programación Socorro Vigueroa Conectada por ahí Antonio Morales También BJ Martínez Conectado por ahí Cati Cirino Conectada Maribel Miranda Saluda también Marcos Ocasio Dios le bendiga Guerrero Nada puede detener El gozo del señor Seguro que no Vamos para adelante Con la ayuda del señor Arely Barrientos Saludos Bendiciones Desde Texas Mis hermanos Dios te bendiga mucho Shakira Rivera Kiko Marrero Dios te bendiga Kiko Dios te guarde mucho Amén Gloria al señor Así que bueno Billy González Dios le bendiga Oración por cobertura Entendimiento De la palabra Liberación Desde Lancaster Pentilvania Seguro que sí Yoli Yoli Bendiciones Dios te bendiga mucho Luzgardo y María Flores Saludan por ahí también Amén Gloria al señor Nos gozamos de esta bendición linda Bueno Vamos para adelante Dime los bolitos Seguro que sí Bendito sea el nombre de Jesús Seguimos en esta bendición Acá saludando Por la aplicación Tenemos a Alejandro Arguello Ale y Tita Erick Cruz Tenemos a Joan Andino Luis Santiago Este También Omar Santiago Pastor Wilfredo Ruiz Rosa Martínez Hay unos cuantos hermanos ¿Verdad? Y pendientes a la aplicación Señor Es una bendición ¿Verdad? Este poder tener esta aplicación Seguimos por acá Bendito Estamos aquí peleando Seguro que sí Pastor Wilfredo Ruiz Dice Dios les bendiga mucho Mis hermanos Saludos desde Filadelfia Alejandro Arguello Dice Saludos desde Argentina Siempre los veo por YouTube Pero como quiera Hoy Tocó verlos en Facebook Gloria a Dios Amén Ale Hey Tita Por acá ya estamos Gloria a Dios Es la aplicación de Maranata La aplicación de Maranata Hermano Una hacia la aplicación de Maranata Que eso es Mire hermano El YouTube es bueno ¿Verdad? Y qué sé yo Pero por lo menos yo Cuando voy a escuchar Maranata Yo lo que hago es Que pongo la aplicación De Maranata Pero la escucho Este Audio Y aún así Yo puedo apagar ¿Sabes? Puedo salir de la aplicación Y ella se sigue escuchando Es una bendición hermano Y puedo seguir haciendo mis cosas Tirando mensajes Gloria a Dios Era Luis Santiago Saludos desde Nueva York Siracus Mayra Rosario Para que siga con las vigilias Esa es buena Seguir con las vigilias Angelito ¿Cuándo vamos A hacer una vigilia Maranata? Tanto Ya podemos Hay que cuadrarla Hay que cuadrar Una vigilia Maranata Angelito Vamos para adelante Seguro que sí Dios bendiga a Lianabel Ramos Que está aquí conmigo Mi amada hermana También Seguro que sí Olga Filomeno También está por ahí Y Nayeli Ramos Aleluya María Hernández A toda mi familia Que Dios las bendiga mucho Son un chorro de mujeres Que andan conmigo Gloria a Dios Este Déjame ver quién más Por ahí está Isabela y César Por ahí también está Sara y Confe Dios bendiga a Sara y Confe Que están por ahí Gloria a Dios Juan Marcucci Kiko Marrero Esta también Este Nos saluda César Olmeda Sigue saludando A los hermanos Por ahí Y por ahí está El Pastor Miguel Cruz Por la 1460 Que Dios te bendiga mucho Por ahí está conectado El Pastor Gloria al Señor Este Miguel Cruz Que Dios lo bendiga mucho Y su esposa Loida Desde allá Desde Junco Puerto Rico Y seguimos en esta bendición Saludando a los hermanos Alabado sea el nombre de Jesús Seguimos 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 Estamos viendo por aquí A ver quiénes se han conectado Gloria a Dios Gloria a Dios Qué bendición Hermano Seguimos saludando Así que Angelito Y Angelito ¿Dónde está Angelito? Bendito sea Dios Mira Por Facebook Está Kenny Casillas Dios bendiga el Pastor Kenny Casillas Que lo está viendo Billy González Yo le bendigo Oración por cobertura Entendimiento de la palabra Liberación Saludos desde Lancaster Pensilvania Yoli Cabasa Yoli Yoli bendiciones Anthony Morales Good morning Dios bless you Dios les bendiga Diana Reverón Está BJ Martínez Amén Se oye bien Ronald García Puente Angelito También la aplicación Cuesta No la aplicación No cuesta nada Tú lo vas Y tú entras por ahí Y sigue escuchando Totalmente Gracias hermano Totalmente Gracias Y tiene toda la información Los videos que subimos a YouTube También salen ahí en la aplicación Por fecha Ahí de todo hermano Con la información de nosotros Más videos Y también Este audio también Que puede prenderlo Y conectarlo En los En los audífonos Y escucharlo Como una emisora radial Y también lo puede ver en video Una aplicación Que ahí está todo hermano Se conecta ahí Y ahí va a verlo Como nos veía antes Por ahí en la otra aplicación Seguro que sí Joelito Y es bien Es bien versátil La aplicación La aplicación La puedes escuchar Puedes testear a la misma vez La aplicación Tú nos puedes ver También este Puedes Puedes hacer un montón de cosas Tienes que chequearlo Tienes Biblia Tienes Ya he hecho un montón de cosas Tienes De verdad que es una bendición Yo siempre La escucho por ahí Mira Maribel Miranda Este Está por ahí también Solaida Almodóbal Katy Sirino Dice Este Villen Martínez Gloria al señor Socorro Figueroa Seguimos saludando Por acá Está Este Aleluya Efraín Guerra Eso es Dice mi santo Dice mi santo Estoy aquí con Ryan Ready para la malanga Eso es Yo te bendiga Ya Ya Que hay varios hermanos Conectados en la aplicación Acá en En Maranata Está Mayra Rosario No sé si está leyendo ahí Leje 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 Mira Mayra Rosario Dice que lo bendiga a todo Bendición al pastor Que sigue dándole fortaleza Amén Eso es verdad Lo que estaba orando El pastor Ken Eso hace 42 minutos Ahí está Dice Dice oración Pastor Bendice el pastor Y sigue dándole fortaleza Amén Parece que estaba conectado Ahí el pastor Mayra Rosario Dice para que sigan Con vigilia Y atención Amén Eso es Luis Santiago Saludos desde Siraquius Nueva York Alexitita dice, Dios los bendiga por acá estamos ya, gloria a Dios Alejandro Arguello dice, saludos desde Argentina, siempre los veo en Youtube pero como quiera, hoy tocó verlos en Facebook gloria a Dios, ahí está Pastor Wilfredo Ruiz, Dios les bendiga mucho mis hermanos, saludos desde Filadelfia hermanos, ahora mismo yo estoy conectadito en la aplicación ahí estoy viéndolo por la parte de televisión y aquí conectado, hablando con ustedes aquí también, en el chat, y viéndolos en vivo, a todos con la ayuda de mis hermanos Julito, y al Invisible abajo también en el video conéctese a la aplicación Maranata Radio Ministry punto com, a los que tienen computadora y por celular, Maranata Radio Ministry la app, ahí se conecta, ahí está el chat ahí está todo, a que se pueda conectar estamos ahí 24-7 conectaditos hermanos, por la aplicación y por el canal de ella, verdad, la página de YouTube, la página de Maranata Radio Ministry por internet, Maranata Radio Ministry punto com seguro que sí, seguro que sí hermanos, así que ya tenemos toda esa, verdad este es lo que se repone en YouTube pues ya tenemos por dónde buscar ya tenemos de dónde agarrarnos verdad, y seguir por ahí aunque siempre es el señor quien abre la puerta hermano, después de una bendición tan grande que tuvimos esta semana dígame si es cierto o no es cierto que el diablo se va a levantar hermano, que el diablo va a hacer su parte, tuvimos una bendición terrible esta semana se supone que el diablo se quiera lucir también hermano esto es una descarga eso es real eso es real hay poder en Jesús no es así amelito, no es así este fin de semana ha sido esto es a palo limpio por el trabajo mira mira seguimos para adelante mira por ahí está Shakira no hay notificación de que ha salido nada por YouTube no Shakira quédate aquí en Facebook vete para la aplicación José Mercado saludos de Springfield Jorge quiero estar quiero aceptar a Cristo mira para ahí hay alguien que quiera aceptar al Señor Gloria a Dios dice Jorge aleluya que quiera aceptar al Señor Dios te bendiga Jorge aleluya 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 juro que sí vamos a hacer la oración de fe Jorge repite conmigo y levanta tu mano ahí donde tú estás y repite conmigo esta palabra Señor me reconcilio contigo de una vez por todas de mí te diré que te buscaré todos los días de mi vida sálvame ayúdame yo te presento todas mis peticiones mis problemas están todos delante de ti ayúdame y dame fuerza escribe mi nombre en el libro de la vida y que no se borre jamás dile me reconcilio de una vez por todas y para siempre y te buscaré hasta que suene la trompeta de Jesús gracias Señor por tu misericordia amén vamos a orar Padre en nombre de Jesús te presentamos a mi hermano Jorge Mercado gloríficate en la vida de él Señor en su familia todo lo que tiene Señor está a tu disposición está Señor delante de ti Señor Padre amado no hay nada oculto no hay nada Señor Dios de gloria Padre amado que podamos ocultarte Señor sino que todos lo ponemos a tus manos Señor haz con él como tú quieras dale el crecimiento que necesita gloríficate quita lo que es de estorbo y si no lo quitas Señor dale fuerza para sobrepasarlo en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria dándote gracias por la vida de mi hermano Jorge te damos toda la gloria bendícelo Señor de manera especial y glorifica Señor que la gente lo vea y vea a alguien diferente lleno de tu poder lleno de tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria amén 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 para adelante Jorgito felicidades por esa decisión que has tomado gloria al Señor que reconciliaste con el Señor mi hermano volviste a nacer créeme que volviste a nacer eso es eso es que bueno que bendición tremenda así que bienvenido al redil bienvenido a casa amén así que bueno nos gozamos de esta bendición seguimos para adelante hermano pido también por la por la familia de 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 mi esposa verdad mi abuelito partió su abuelito murió en estos días también fue el sábado el sábado el viernes o el sábado murió su abuelo así que oramos por la familia verdad para que sea Dios dando fortaleza en este momento verdad que es difícil ellos como verdad para nosotros con familia amén hermano así que eh me sorprende verdad que fuera como tan rápido así es la vida hermano así es la vida algo tenemos que reflexionar en cuanto a eso es eh lo frágil que puede ser eh la vida hermano lo frágil que puede ser porque estoy hablando de un de verdad de una persona que que hace semanas atrás pues se mostraba se mostraba bien se mostraba obviamente en sus condiciones pero pero una persona dura firme y y ya hoy no está así y de real es la vida hermano así así de de simple puede ser así que por eso el señor tomó la mejor decisión amén porque ahí tiene eh la garantía de una vida eterna en Jesucristo también hermano así que amén la familia verdad la familia por mi familia la familia Leslie eh para que Dios pues le dé fortalece ser papá de Sinto de Ocasio amén así que en estos días me envió un video con él acompañándolo en una cita médica algo bien verdad bien bien triste así que eh seguimos creyendo y confiando en el señor por sobre todas las cosas ven hermano vamos para adelante así que tengo problemas aquí hermano porque me conecté precisamente a mi teléfono y ahora ahora sí que tengo brazos cruzados porque entonces ahora no no puedo no veo aquí eh quizá los mensajes nada eso pues puedo verlo así que vamos a a ver si los consigo por aquí por Facebook para ir saludando a los hermanos hoy vamos a estar hablando hermano un tema sabroso que sabemos que va a ser de edificación y es lo que se suele escuchar en relación a las maldiciones generacionales amén eh Pastor Jocsel eh va a traer un tema eh relacionado con esto amén y estamos seguros que va a ser de mucha bendición eh vamos sabemos que va a ser de mucha bendición así que vamos para adelante eh ahorita se conectan los pastores y en unos minutitos se conectan y nos estaremos gozando de estas bendiciones del señor vamos arriba Jolito seguro que sí mira por aquí está saludándonos por acá por el foro de YouTube está este Shakira Dios Shakira Costa está por ahí Moreno y Nilda saludos desde Washington desde Seattle este Soraya de Almodóvar que Dios la bendiga también está Steve Steve Ive Febu ¿qué pasó con el YouTube? bueno pues hermano pues tuvimos unos problemas pero aquí estamos aquí estamos tirando para adelante Claudel Flores López Dios le bendiga a todos eh por sus vidas Dios le bendiga a todos gracias a Dios por sus vidas desde México ahí está Jacqueline Avilés le bendiga a Julito saludos a la familia en el chat Kenia Santana Santiago María González Kenny Casillas David Hernández Dios bendiga a David Hernández que está por ahí también este Shakira gloria a Dios este está por ahí también Ronald García Puente eh Damari Cu Cuilan Damari Cuilan eh Dios le bendiga a todos mis hermanos pido oración por mi salud a Dios Dios le bendiga su rey de Almodóvar vamos a estar orando por toda esa bendición hermano se conectó aquí en la aplicación se conecta Aníbal Vargas ahí dice yo los bendiga guerreros buenos días eso es Aníbal regalabó a todos los hermanos que nos están escuchando por Facebook con este se verá a los que les guste se habla de esa manera como 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 la verdad la manera como se conectaba en YouTube se puede conectar a Maranata Radio Ministries punto com Maranata Radio Ministries punto com esa es la página de Maranata ahí va a estar el chat a la mano derecha y el video verdad simultáneamente a su mano a su mano izquierda conéste ahí o los que tienen celular se pueden conectar por la aplicación Maranata Radio Ministries por el App Store o el Google Play baja la aplicación pone video pone audio y ahí también va a estar va a tener lo mismo que lo que tienen los de los de la página de internet así que con este si regalaba el mano para que los hermanos se conecten verdad ya que pues YouTube tumbó nos tumbó el canal de de Maranata verdad este y estamos ahí bregando con eso ya este trabajamos la la página dice que en varias en varias horas se supone que suda estamos bregando con eso pero riegue el agua hermano para que se conecte para que no se pierda verdad este mensaje sabemos que va a ser de gran edificación para las vidas así que convierte a un evangelista hermano y riegue la voz a todos esos hermanos los que estén preguntando usted pase la voz yo se lo dije al hermano Marcelino que me escribió este le envié la dirección le dije que regale la voz y que riegue el agua hermano para que los hermanos se conecten verdad para que escuchen esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana de hoy le bendiga mucho hermano amén gloria que bueno hermano vamos para adelante usted sabe si algo sabe el pueblo que nosotros ya las nueve nueve de la mañana unos minutitos más pues ya nosotros estamos en vivo hermano así que si usted va a conectarse por facebook busque por aquí busque por allá porque si algo pues nos puede distinguir en este tiempo pues que estamos siempre hermano estar en vivo amén así que nos cruzamos con los hermanos son cosas que no están en nuestras manos y le invitamos hasta que usted haga lo que tenga a lo propio usted haga lo que tenga que hacer que se conecte hay diferentes plataformas hay diferentes opciones ahí mi hermano Joel le está brindando amén esa oportunidad de conectarse a través de youtube amén y está también tu radio y tantas las aplicaciones que permiten conectarse a Maraná así que vamos arriba hermano esa es la razón pero vamos vamos a seguir vamos para adelante saludo a mi hermano Frankie Bertrán conectado por ahí con su amada Tata gloria al señor le usted bendiga mucho Tata vamos para adelante siempre con la ayuda del señor creyendo y confiando amén así que mi hermano Julito ¿dónde está Julito? gloria al señor así que saludamos para esta bendición preciosa dímelo Julito presente estamos aquí en el facebook gloria a Dios angelito que bueno hermano verte después de un fin de semana completo me alegro de verte gloria al señor aleluya amo a mis hermanos amo a mi familia amo a Dios gloria al señor por sobre todas las cosas así que seguimos por ahí saludamos a Rose García Dios bendiga happy monday saludos a todos y vivoteros Dios les bendiga veros tata angelito julito pido oración por mi salud pero vamos a orarlo vamos a apuntarlo lo estoy apuntando las peticiones veros tata veros veros tata gloria al señor oramos por veros tata está por ahí wilmari ribera santos yo le bendiga guanda rubio yo te bendiga mucho nos gozamos también maría inés ribera catoni yo le bendiga sigan hacia adelante que la recompensa es hermosa el enemigo no tiene parte ni suerte gloria al señor no tiene parte ni suerte con la iglesia de dios no se rindan no nos rendimos marta colón yo le bendiga a cada uno desde new jersey mi respeto siempre dani maciel yo le bendiga este delia rosado carmen valga les limonina y unito te bendiga yo le bendiga a los dos marta tardi yo le bendiga saludos abundantemente en el señor chaquira yo te bendiga margie yo te bendiga también kenny casilla está por ahí delia rosado jorge mercado no te oí disculpa ora por mi familia jorge mercado que de usa y a puerto rico del pueblo de añasco dios te bendiga jorge ahí estamos vamos para adelante pero no te preocupes te reconcilia con el señor y sigue para adelante buscando a dios sigue por ahí juan flores juanda rubio elena martel sigue por ahí saludando a los hermanos sabis pomales los escucho delia rosado kenny casilla aleluya quien más está por ahí elena martel ya en unos minutitos hermano arrancamos con el tema maldiciones heres nacionales así que pendiente gloria al señor a lo que el señor tiene que hablar en esta hora para que el señor aclare las dudas que muchas veces la gente tiene a manos de un pastor dirigido por el espíritu santo hermano por los pastores muchas veces son los que traen la palabra y aclara muchas dudas hermano la enseñanza el señor siempre estuvo en la sinagoga y cuando tú ves y predicaba jesús en tal lado y allá pero cuando la mayoría de las veces tú ves a jesús en la biblia que dice y enseñaba jesús en una sinagoga hay enseñanza hermano la predicación es buena verdad porque nos gozamos la manifestación y todo eso pero hermano tiene que haber una enseñanza tiene que haber una educación hermano si usted si usted mira bien hermano las sectas verdad que han abierto por ahí las religiones verdad muchas falsas religiones hermano se han dedicado hermano a la enseñanza la mayoría de sus cultos son dedicados a la enseñanza a la enseñanza hermano y aunque es algo erróneo hermano están enseñando educando a las personas nosotros tenemos que hacer eso porque hermano nosotros no podemos sobre edificarnos sobre la emoción porque la emoción pasa hermano y después que tú y después como tú te vas a componer le alabados el nombre de Jesús tú vas al culto brinca salta corre y eso es bueno eso es tremendo pero tiene que haber una enseñanza para cómo tú enfrentarte a los problemas para cómo tú enfrentarte a la duda de que Dios te abandonó porque mucha gente no la palabra tú tú te pegas a la palabra verdad hay muchos errores doctrinales hoy en día y es por eso por falta de enseñanza mi pueblo perece porque le faltó enseñanza le faltó conocimiento le faltó escudriñar la palabra para el que no escudriñe hermano lamentablemente está condenado a creer cualquier cosa que le diga cualquier cosa que se escuche bien cacho te enreda muchacho cuando tú vienes a ver terminas por allá por ay padre bendito sea el nombre de Jesús por la cínsora por allá lejos por el jurutumbo viejo por allá en una religión vacío seco y bien alejado de Dios pero este programa de los lunes hermano se ha dirigido para eso gracias al señor que Dios iluminó a mi hermano Ángel Figueroa para traer esto ¿verdad? esto de ¿qué dice el pastor hermano? porque mucha gente puede tener sus opiniones allá abajo en las bancas pero ¿qué dice Dios? ¿qué dice el pastor? bendito sea el nombre de Jesús así que seguimos hacia adelante Gerardo Feliz Dorín Guardiola Dios le bendiga Angelito ¿tiene gente en la aplicación o todavía no has podido resolver? yo estoy en Facebook ah pues yo estoy en Facebook también tira para adelante yo me voy para la aplicación aquí en Facebook si yo tengo un problema aquí con la señal mira a ver si tú puedes entrar a la aplicación yo te voy para acá dale que mira hermano YouTube no está trabajando YouTube tuvimos problemas con YouTube nos cancelaron el canal de YouTube puede usted entrar a través de las otras plataformas o puede entrar a Maranata Radio Ministry punto com en YouTube y ahí puede escuchar la programación por favor ok así que Frank Cruz saludamos por acá Altagracia a mi madre Altagracia a mi padre que bueno Frank seguro que sí tengo por acá Shakira conectada S. Fernández saluda al pastor Julio Ramos Kini Ortiz conectada por ahí también Carolina y Juanito David Hernández Apple Conérico de Luquillo y Río Grande el que sabe sabe dice que bueno Dios los bendiga a todos Maica García que bueno Margarita Mato Margarita escríbenos ahí a ver cómo sigue cómo sigue después de la caída ok la dijo Ortega Julio Ramos salúdame estoy aquí en el aeropuerto a todo volumen escuchándolo que bueno Belisa Rodes no dice buenos días bendiciones pido oración por mi mi familia Dios les bendiga seguro que sí amén Iber Morales ya usted sabe Yesenia Valga saludo pastor oración por fortaleza mi esposo mis nietas mis hijos mi papá mi familia oramos seguro que sí Wanda Delgado ok John en esto nos deja saber que Dios tiene el control en todo Wanda de Albany New York seguro que sí Dios está en control Jorge Mercado dice gracias Maica García saluda Suenca Van saluda Carolina y Juanito Ramón Cordero Ricardo Valledares dice Dios le bendiga Angelito Julio Maranata Ponce les amamos familia seguro que sí mi tropa encima con la ayuda del señor Elizabeth Méndez Dios le bendiga mucho les pido oración estoy viajando a Puerto Rico que bueno que bueno para seguro que sí nos veremos por acá a Cairo Leticia seguro nos veremos en Cairo con la ayuda del señor mira ayer estaba compartiendo con un grupo que trajo el pastor David Cordero estaban toditos ahí y los motivé ahí a comer a comer comer otra otra entonces no me diga que la escupieron había un hermano que había un hermano que nunca la había probado y chicos que una vez tuve una mala experiencia no no pero ya tú verás que esta entonces se la preparé bien chévere limón sal un poquito de pique ahí de mango la cosa la cosa es que el hombre se le echó en la boca y ahí y yo le decía traga 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 tragate tragate la trago la trago la trago pero me tenía preocupado yo traga traga pero tú oye vinieron muchos ¿sabes? sí oye ¿verdad? por la campaña este fin de semana ¿verdad? sí 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 tuvo el pastor David Cordero su bueno vino su hijo su hija el yerno la iglesia de Manatí bueno un grupo bastante significativo predicó predicó Alfonso le le culminó la campaña y él estuvo predicando me parece que fue el jueves mañana va a estar con nosotros compartiéndonos uno un ratito ya que sale mañana de vuelta también pero nos gozamos la rendición David Land David Land mira Carlos Rafael Burgos oración por mi madre que está en un hospital hospital psiquiátrico bendito si el señor oramos amén José cancelaron en youtube eso es así tú sabes el enemigo María Figueroa oración por mi salud Carmen Malavé pide oración por mi amiga que acaba de perder a su hijo ay Dios no el domingo esquilín en Florida mi amiga se llama Julia Julia esquilín oramos por eso bendito Dios que Dios le dé fortaleza amén desde el aeropuerto escuchándolo ya voy de regreso Ohio ya va de regreso Ohio bueno por ahí mi hermanita que Dios la lleve con bien Margarita Mato Luis Pina y se Dios le bendiga grandemente un fuerte abrazo desde Filadelfia Andelito Julito y al pueblo de Dios conectado seguro que sí bueno ese pueblo del señor que está conectado ahí nos gozamos y le saludamos con mucho con mucho cariño ok así que mira dale por allá siempre seguro que sí mira estamos en la aplicación de Maranata y nos escribe Maranata aquí en la aplicación de Maranata Aníbal Valga yo lo bendiga Guerrero buenos días Mayra Rosario sigue por ahí Eric Ortiz mira Dios te bendiga Eric está por ahí Alejandro Pido por iglesia nuevo refugio de Argentina haciendo la obra del señor ayudando a la familia que están pasando necesidad oración para que el señor provea recursos para seguir ayudando aleluya eso es Alejandro vamos para adelante ayudando al necesitado Michelle está por ahí dice Dios bendiga a la familia de Maranata enviarle saludos a mi esposo Rey que Dios lo guarde en la carretera de parte de su esposa Michelle ahí está Rey Michelle que te ama que te quiere que Dios te guarde y te cuide eso es para adelante mi hermanito Dios le bendiga Michelle está por ahí también Alejitita oración por Mateo niño de 5 años con diálisis que quieren sacarle el único riñón que le queda vamos a orar para que el señor haga un milagro vamos a orar para que el señor haga un milagro déjame apuntar esto aquí Alejitita Alejitita el niño de 5 años gloria al señor aleluya vamos a estar orando por el angelito no no ostras no Alejitita dice no la otra no yo no sé pero a mi las ostras no me gustan mucho a mi la que me gustan son las almejas las almejas si tu traes almejas yo voy a estar yo metido por el tiempo yo le doy a las dos yo le doy a las dos bolito eso no ¿tienes de las dos? a las dos le doy a las dos el trajo almejas el trajo almejas hace poco cuando trae me tira un texto rápido así que saludamos a mi hermano Don Eko la que siempre está tirando para adelante allí y y dando cariño dando cariño porque quiero un caldo de pescado ahí aquello es terrible aquello revive los muertos en el caldo de la unción ay santo el caldo está terrible gloria al señor bueno yo le bendiga a mi esposa Juanita Quintero ahí está el pastor tirándola de él ahí tirando acumulando puntos y litera dice Dios le bendiga a Julio Ángel un abrazo desde Manatí yo creo que ese grupito el que estaba por ahí ayer Romiel la encarnación Dios le bendiga mucho a mis hermanos Angelito Julito a todos mis hermanos del chat María Nieves Rodríguez conectada por ahí también bueno en unos minutos tienen que ir entrando los pastores por acá tengo a Saiz de esquilín dice cuál es la diferencia ah bueno no sé eso es Julito que acuérdate que Julito domina las profundidades yo realmente seguro tú sabes que de eso sabemos nosotros la apariencia se ven diferentes la apariencia son diferentes y la almeja por lo menos no he encontrado unas almejitas ahí que se veían bien coloraditas bien tú sabes se veían ay santo se veían otra dimensión gloria al señor así que eso está tremendo pero pero saben sabrosas iguales hay un pique de mango ahí que eso es una cosa ay santo Jonathan González creo que salen en vivo por YouTube a través de Maranata Radio Ministri punto com ok Estefanía Frías oye echado de menos la familia Frías mi hermano Silvina Silvina mis hermanos Frías de allá de Argentina se les saluda con mucho cariño ok a la familia Frías de Argentina amén gloria al señor eh gloria al señor eh Ada Ada Rodríguez Dios le bendiga Elizabeth Delicia bueno todo este lindo oye Tito Liz Sabater reconectado por ahí también vive 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 que bueno gloria al señor Ada Rodríguez dice buenos días buenos días pido oración por toda la familia salimos positivos al COVID oramos hermano oramos creemos que Dios pone su mano y se glorifique el señor amén eh Dios le bendiga mucho les mandé un mensaje eh ya que nuestra hermana y amiga ay Dios mío que fue Margarita Matos perdió un hijo si eso fue ayer hermano ayer ay no estamos orando por ella gloria al señor verdad porque bueno ella que te cuente verdad ay el señor las situaciones hermano gloria al señor así que seguimos creyendo en Dios hermano creyendo en el señor y en sus promesas amén gloria al señor así que bueno vamos arriba síguelo por ahí jurito seguro que sí seguimos saludando en esta bendición mira por ahí se encuentra este está Aníbal Vargas dice eso me eso sí me gusta las almejas las otras con limón y una piña colada este hombre chinchorrero este hombre le gusta este este sí que sabe lo que es bueno mira la gente mía de Kentucky ese hermano y solano que es lo Kentucky dice que es lo la gente mía que es lo Kentucky ay Dios te bendiga Manny vamos para adelante en un meeting dice Alejitita con pique de tamarindo picante dile a Ángel Julito con mucho pique dice Ale seguro que sí vamos a meterle olvídate de las otras vamos para encima mira está por ahí está por ahí también este gloria del señor Michel buenos días familia envíale saludos a mi esposa ah bueno sí ese fue el que me escribió vamos a ver quien tenemos por acá aquí tenemos a Frankie Beltrán dice me gozo por el porque en el aniversario del pastor David Cordero mi tío José Santiago Cheo aceptó al señor y sé que está conectado Maranata Dios les bendiga bendición tío Dios te bendiga así es Frankie Beltrán el tío el tío de Frankie Cheo aceptó a Cristo como su salvadora y es Manatí que bueno que bueno a mira ese ese de la de la otra fue Sotre Guillermo está ahí conectado en el chat dice gracias Angelito estoy en vivo ese caldo la almeja dice ay santo si Tremendo Tremendo mira está por ahí Galindo Ministry Galindo está por ahí también ahí peleando la batalla déjame ver quien está por ahí mira este Luis un hombre llamado Luis mi hermanito Luis dice yo te bendiga a mi hijo y yo enviaremos 25 y 25 por la aplicación ayuda a morar ayuda a morar por salvación y liberación de hijos y familiares seguro que sí seguro que sí estamos en esa petición por ahí está Eliezer Rosario también dice Julito dile Angelito que yo también los amo dice Angelito que ya yo estoy bregando con YouTube que Eliezer Rosario está bregando con el YouTube que tranquilo que nos va con calma ahí yo creo que ese es el problema que tenemos ese es el problema ese es el problema que metió las manos Eliezer Eliezer metió las manos no hay problema ya dimos con el problema hermano que es que Eliezer está perdido en el YouTube ay Dios mío Eliezer saca las manos para que esto se arregle mira está por ahí Víctor Roena Dios bendiga a Víctor yo le bendiga a mis hermanos dice Vistín Dios te bendiga te amo mucho papá gloria a Dios estábamos ahí hablando y yo estaba en el supermercado y como Brenda cocina y todo eso estaba buscando unos cubitos de vegetales casi con un revolu me orientaron me tuvieron que orientar desde los Estados Unidos que Dios los bendiga que bueno así que bueno vamos a ir orando ¿qué hora tú tienes Jolito? son las 10 y 2 de la mañana amén las 10 y 2 de la mañana vamos vamos a orar vamos a ir concluyendo gloria al Señor mire hermano con mucho amor no 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 aporten a los comentarios de Teresa porque Teresa no se sabe si es hasta un hombre hermano así que vienen a amén a tratar de hacer daño y demás pero no pierde el tiempo hermano no pierde el tiempo amén estando haciéndole comentarios no se preocupe por eso déjela ahí gloria al Señor que vamos a ver si en algún momento dado Dios hace algo amén en ello pero no no pierde hermano en en contestarle de involucrarse en dinámica con ello porque no vale la pena amén hermano no le de la no le eche las perlas a los celdos amén así que bueno vamos arriba Jolito llévanos en oración para que así nos preparemos para que una vez entre el pastor en Jocsel amén y los pastores que nos van a acompañar en esta mañana podamos seguir en esta bendición amén si señor seguro que si vamos a orar sabemos que tenemos las peticiones delante del señor verdad oramos por el cáncer por el COVID oramos por la muerte de los familiares y los seres queridos sabemos que hay problemas muchos problemas en los matrimonios hasta que hay ansiedad todo eso hay gente pasando por pruebas por luchas que el cuerpo la mente lo que le dice la mente lo que le dice es quiero desmayar quiero quintar quiero soltar todo pues sabe una cosa hermano hay una mano fuerte hay un brazo fuerte y es el brazo de Jehová es la mano de Dios bendito es el nombre de Jesús Dios bendiga Juan Marcucci a Juan Miranda a Rubén Pineda a Rubén de Pineda Allá también está Daniel todos esos hermanos verdad el pastor Javier Llanes gloria a Dios el pastor Miguel bendito es el nombre de Jesús vamos a orar hermano porque sabemos que estamos en guerra estamos en lucha y solamente agarrados de la mano del señor podemos hacerlo así que vamos para adelante Padre en el nombre de Jesús te damos toda la gloria te damos gracias Señor te doy gracias Señor por esta mañana maravillosa que tú has hecho para gozarnos y alegrarnos de tu palabra Señor intruyanos guárdanos cuídanos Señor yo te presento a este pueblo maravilloso te presento el YouTube te presento cada hermano que ofrendó te presento cada hermano que no pudo ofrendar también te presento Señor estas personas que han perdido su ser querido en el día de hoy Señor yo te presento Señor esas personas Señor dale fortaleza Padre amado fortalece los señores en el día malo hoy Padre amado en el nombre poderoso de Jesús gloríficate de manera especial y te pido también por aquellos que están enfermos los del COVID los del cáncer los de diabetes los de diálisis Señor los de los riñones esas personas que le quieren quitar el riñón a ese niño de 5 años Padre yo te lo presento en el nombre poderoso de Jesús gloríficate de manera especial Señor se tú poniendo tu mano ya que tú pones tu mano Señor y los vientos y la mal te obedecen todo cesa Padre Santo porque tenemos a alguien capaz poderoso Señor el altísimo por mi habitación Señor obrando a favor de tu pueblo Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria te damos gracias te presento a cada uno de mis hermanos te presento a los pastores que van a coger la parte Señor con ese tema bien edificante te presento a Angelito te presento a Joel a Héctor Señor a sus familias a sus familiares a todo en general todo está delante de ti todo es por ti para ti Padre Amado en el nombre poderoso de Jesús atamos y desprendemos los demonios atamos y desprendemos toda mente contraria toda mente rebelde que se rebelen contra el conocimiento de tu palabra gloríficate de manera especial Señor somos tuyos Señor y dependemos de ti Señor ningún diablo ningún ataque Padre Amado puede prosperar Señor si tú no lo dejas en el nombre de Jesús toda autoridad si no proviene del cielo no lo puede hacer nada gracias Señor en el nombre de Jesús amén 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 yo le bendiga por ahí por ahí entró alguien quien entró por ahí Pastor Jocelyn López Pastor Jocelyn López está por ahí ya gloriosa Señor amén hermano así que Pastor Jocelyn que él mismo nos salude ahí nos comparta ahí si el Pastor Onix o Wilson van a formar parte de esta bendición hermano en este precioso día del Señor amén si no vamos arrancando vamos arrancando aleluya gracias gracias a los hermanos gracias a los hermanos gracias a la hermana Karina Llano desde New York que envió ya su aportación gracias a los hermanos que van diciendo presente hermano de una manera u otra amén con todo lo que tiene que ver con la aportación amén vamos arriba Pastor Jocelyn aleluya Dios les bendiga Dios les bendiga ya mismo Onix tiene que estar entrando por ahí dijo que iba a entrar Pastor Wilson no ha logrado la comunicación con él a ver si va a estar entrando hoy pero ya el Pastor Onix se supone que esté por ahí por entrar también así que aprovecho en esta hora para saludarle desde el centro del universo el pueblo de las aguas termales aleluya así que amado ah de los pollos picú también ah y de los que se prendemos a todos los tristimonios desde acá aleluya así que le saludamos en el amor de Jesucristo estamos contentos y gozosos de verdad de todo lo que el Señor sigue haciendo amado nos hemos gozado de lo que el Señor sigue haciendo verdad en todos estos cultos que están habiendo saludamos verdad a todos nuestros hermanos verdad y todas nuestras ovejas de la iglesia pentecostal yo soy el avivamiento Maranata que nos gozamos nos gozamos en el culto de anoche fue una bendición verdad donde Dios estuvo hablando donde Dios estuvo manifestándose de manera poderosa y quiero aprovechar en esta hora antes de verdad que entre los pastores para invitarle amado este fin de semana estamos de fiesta verdad por el quinto año consecutivo bajo la campaña vuelve a la cruz donde estará predicando el jueves estará nuestro hermano Edgar Dávila y Julián el viernes vamos a tener un día especial va a estar va a estar ministrando nuestro hermano Ángel Figueroa el evangelista Ángel Figueroa el viernes así que no se lo puede perder aleluya y el domingo culminamos a las 5 de la tarde con el pastor Héctor Delgado gloria al nombre de Jesucristo así que amado esto va a ser una fiesta si usted no tiene un lugar donde congregarse gloria al nombre de Jesucristo le invitamos le invitamos para que aleluya esté con nosotros aquí en la iglesia pentecostal donde radica carretera 55 59 kilómetro 2.1 en Coamo Puerto Rico amado estamos al aire libre estamos tomando todas las precauciones estamos ahí gozándonos en aquel estacionamiento amado donde era ángel nosotros hablábamos aquel día y todos estos días amado la gente pasando por allí se detiene hay personas que han aceptado al Señor aquello es una bendición hermano es un mover de Dios allí en Coamo hay un mover de Dios hermano un mover de Dios donde usted ve los carros estacionados en el paseo hermano para escuchar y la gente deteniéndose para escuchar un mover muy lindo del espíritu de Dios allí de verdad que sí de verdad que se percibe hermano usted llega y lo percibe realmente que hay un mover de Dios ahí de salvación bueno yo le dije al pastor Tacho pastor cuando se va no se meta para adentro no se meta para adentro que decía afuera porque de verdad que hay un mover lindo de Dios ahí en Coamo y es Dios hermano es Dios el tiempo se acaba hermano el tiempo se acaba y el que tenga su oído afinado hermano con el deseo de hacer la voluntad del señor Dios le va a guiar Dios le va a guiar Dios le va a dirigir Dios se va a glorificar amén así que nos gozamos de ese mover precioso que hay allá en Coamo y que bueno hermano que vamos a tener la bendición del viernes estar por allá yo te escucho que Edgar va a estar el jueves y Héctor va a estar el domingo Héctor va a estar el domingo a las 5 de la tarde amado que bueno mira eso eso es Cuyón Cuyón no no allá fue donde tú compraste el trozo allá no no eso eso es en en Santa en el desvío de Santa Catalina eso es en el pueblo mira Glendi Glendi Martínez Glendi Martínez eso es una de nuestras ovejas desde Cuyón City desde Cuyón City aquí aquí no pero eso también Cuyón City no mira eso es allá donde tú donde estaba el trozo donde estaba el trozo allá ok sí que está no está muy lejos no está muy lejos de ahí que bueno es una ciudad una de las ciudades de Coamo una de las ciudades una de las ciudades de Coamo mira Coamo tiene muchas ciudades así que usted tranquilo usted simplemente ponga el GPS y va a llegar a la iglesia no se me pierda en una de las ciudades pero allí vamos a estar allí gente de todas esas ciudades nos visitan en la iglesia gente de todas esas ciudades así que pero mire si usted está en mira nosotros tenemos gente que viene desde Salinas desde Salinas hasta Coamo y se congrega con nosotros gente de Santa Isabel gente de Villalba Amado usted puede estamos bien cerca así que usted si verdad estamos céntricos si usted puede llegar verdad nos vamos a estar gozando y con verdad juntamente con usted y nos vamos a gozar porque yo sé que Dios va a hacer algo bonito Dios va a hacer algo lindo en estos días Amado invite un familiar invite a alguien que esté apartado invite a alguien que no conozca al Señor lleve la juventud Amado yo sé que que Dios va a hacer algo lindo Dios va a hacer algo lindo así que Amado así los esperamos jueves, viernes y domingo seamos sabios ¿verdad? seamos sabios en este sentido de que quizás en cualquier otra ocasión usted lo invita y no van a la iglesia hermano pues cuanto más ahora que es una fecha que el mundo de cierta manera es un poco más susceptible pues hermano y si es necesario acudir pues acúdala mira mira que semana santa que pasa un día un día por lo menos que ir mira un poco este rol ahí para que la persona que vea la necesidad de darse la vuelta por la iglesia hermano y Dios se encargará y lo demás lo hace Dios usted le persuade amén de que se dé la vueltita por la iglesia y Dios se encargará de glorificarse mire hay un anuncio ahí de Joel escríbele a Joel ahí que tengo un anuncio puesto en la página de Facebook ah está bregando con eso ok ya lo sacaron estaba tapando a Oni estaba tapando a Oni ese anuncio bueno saludamos al pastor Oni Martínez que ya está por ahí reportándose Oni Martínez Dios te bendiga ay santo Dios te bendiga desde aquí desde el estado de Ponce así que tú sabes cómo es todo esto verdad todos los demás pues es una rama de Ponce a la izquierda a la derecha al sur y al norte ay santo Dios bendiga el pastor Josiel amén aleluya hermano Julio Ramos Filomeno gloria al señor entre manos aquí estamos gozándonos gloria al señor yo dejo que el pastor Josiel entre adelante para que el hombre se manifieste porque después gloria al señor pica adelante pica dos meses tranquilo claro tú sabes cómo es esto no 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 porque este chat se puede poner se puede poder virar ahora mismo gloria al señor así que estamos ready estamos ready así que estamos mira este miércoles este miércoles también estamos allí en Peñuelas amén que está nuestro hermano va a estar nuestro hermano Héctor verá allí en un barrio toda alta barrio verá en no es toda alta este hay santo se me fue el tallaboas sector la moca el barrio tallaboas sector la moca allí estamos este miércoles gloria al señor verdad con el hermano Héctor que estamos allí gloria al señor haciendo una obra bonita allí en Peñuelas así que gloria al señor todos los que son de esta área de por acá se pueden dar cita que ahí estaremos este miércoles gloria al señor que bueno gloria al señor así que bueno nos gozamos de esta bendición eso va a ser este miércoles allá en tallaboas eso es en donde en Peñuelas es barrio tallaboas sector la moca barrio tallaboas sector la moca esto va a ser este miércoles esa bendición de poderse verá poder darse la vuelta por ahí amén y escuchar palabras de Dios amén hermano así que hagamos hagamos lo propio hermano verdad y los hermanos que nos escuchan yo sé que hay amigos que también nos escuchan haga lo propio hermano verdad donde usted está en su lugar donde usted se encuentra pues hacer el movimiento y darse la vuelta por estos cultos amén que van a estar preparando diferentes congregaciones con el fin de edificar el pueblo hermano amén ángel el sábado también el sábado el pastor Héctor va a estar en en la plaza de Utuado el sábado el pastor Héctor va a estar en la plaza de Utuado para que también verdad se den cita allí en la plaza de Utuado verdad para que para que se gocen también del mensaje eso es este sábado eso es eso es así que ya usted sabe que este sábado amén va a hasta el pastor Héctor ahí y quiero compartirle también que hay santo verdad hay un grupo hay un grupo opositores del evangelio que han dejado saber que van a ir allí a manifestarse yo creo que entonces la iglesia tiene que ir allá y decir presente amén hermano ir allí y decir presente amén ya que hay en Utuado en Utuado en Utuado en redes sociales que van a ir allí a manifestarse y a oponerse amén pues yo usted sabe hermano que vaya una iglesia de poder amén de fuego de Dios para allá a decir presente allí y como como dijo Elías reclamen ustedes ahora denle ustedes para adelante que después nos toca a nosotros a ver de qué cuero salen más correas amén hermano el Dios que nosotros es un Dios de poder el Dios que nosotros le servimos no es un amuleto ni un cuento de camino amén con Dios no se llega amén y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia amén el que dijo que era Jesucristo hombre hermano a los pocos a los pocos meses se secó como una paz bendito sea la misericordia del Señor eso es aquel que se deja atentar por el diablo y le sigue el cuento hermano el diablo es el único que se burla de ellos amén hermano así que vamos para adelante con la ayuda del Señor así que si usted quiere abrazar una convocatoria dése la vuelta para allá para Utuado a esa plaza de Utuado y que sepa amén el enemigo que hay una iglesia de Dios una iglesia de poder parar la brecha vamos para adelante pastor Joseph tiene usted la palabra aleluya así que amado en esta hora vamos a estar hablando sobre lo que lo que se lo que se utiliza el término como las maldiciones generacionales amado y antes de comenzar este término de maldiciones generacionales es un término que a un rasgo amplio estaba mal interpretado o mal entendido o se le ha dado un mal significado a lo que es esto de lo que es la maldición generacional y en cierto aspecto amado cuando las personas hacen práctica de esto de las maldiciones generacionales o comienzan a trabajar con este tipo de cosas pueden caer en una conducta hasta antibíblica amado antibíblico puede caer en una conducta que esté gloria al nombre del señor verdad porque muchas veces amado estas personas ven esto de las maldiciones generacionales como si fuera algo hereditario como si fuera una enfermedad hereditaria que no se tuviese un control sobre ello y yo quiero amado primeramente verdad primeramente entrar en lo que es éxodos capítulo 34 éxodos capítulo 34 verdad cuando Moisés se renovó el pacto entre entre el dios y el hombre a través de Moisés éxodo 34 el versículo número 6 y 7 versículo 6 y 7 y vamos a partir de ahí amado porque yo quiero ir con calma sabemos que esto es un programa para una enseñanza una edificación al pueblo y amado si hay algo que dice la palabra es que el pueblo el pueblo pereció porque le faltó conocimiento pero amado no fue que le faltó conocimiento porque no estaba sino porque no lo buscaban y cuando nosotros vemos amado dentro de de la biblia amado dice que la biblia es una fuente inagotable y es buena para instruir a fin de que el hombre de dios sea perfecto completamente preparado para toda buena obra mira amado cuando nosotros buscamos éxodo 34 6 y 7 la palabra sería así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación vamos a orar en esta hora padre de gloria dios de poder gloria al señor te exaltamos y te glorificamos te damos gracias por la bendición que tú nos das en esta hora señor glorificate padre te pido que señor amado seas tú rompiendo cadenas libertando el cautivo señor amado si alguno no te conoce que tenga una experiencia contigo que mientras señor amado damosle enseñanza de tu palabra seas tú señor sanando porque tú aún tienes poder para sanar señor amado a través de tu palabra te pido en esta hora que seas tú tomando el control señor de todo lo que sucede en este programa en el nombre poderoso de jesucristo te lo pedimos amén amén y amén mira amado para nosotros comenzar hablando de hablar de las maldiciones generacionales tenemos primeramente que definir que es una generación verdad cuando hablamos de maldiciones generacionales o de generación estamos hablando de una sucesión de descendientes en línea recta cuando hablamos de generación es un conjunto de personas que viven en la misma época y cuando hablamos de generación es un conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influencias culturales y sociales semejantes se comportan de manera parecida o sea que cuando estamos hablando de una generación amado estamos hablando de personas que se han criado en el mismo tiempo bajo la misma cultura que se han que se han criado bajo unos mismos enseñanzas estatutos y nosotros amados lo definimos mucho a veces verdad cuando comienzan a hablar no la generación que nació en el verdad los que nacieron en los 80 los que nacieron en los 90 tienen unas características diferentes los que nacieron en el 70 tienen unas características diferentes amados entonces que estamos viendo estamos viendo que cuando hay una enseñanza muy cercana aquellos que se criaron que ellos que se criaron cerca de sus abuelos adoptaron una conducta parecida a la de sus abuelos parecida a la de sus padres y porque yo hablo de esta de esta parentela porque mira amado la palabra se refiere a generación al tiempo desde el nacimiento hasta la muerte o sea ángel que tú en tu casa eres una generación onis es una generación julio es una generación o verdad o también se refiere a el tiempo de nacimiento de uno mismo hasta el nacimiento del primer hijo o sea amado que nosotros somos la segunda generación de nuestros padres nosotros somos la tercera generación de nuestros abuelos o sea eso cada persona que nace hasta que nace un hijo es una generación por eso nosotros somos la tercera generación de nuestros abuelos nosotros nuestros hijos son la cuarta generación de nuestros abuelos amado Y yo quiero que usted entienda que no hay un acuerdo todavía, no hay un acuerdo en cuanto a la duración del tiempo que puede variar en la generación. Una generación puede ser de 20 a 100 años. O sea que eso depende cuando tú tengas tu prole, cuando tú tengas tus hijos. O sea que hay personas que tienen sus hijos a temprana edad. Hay personas que tienen sus hijos más mayores. O sea que eso es parte de otra generación. O sea que no podemos poner un tiempo establecido, no que son 100 años, que son 400 años. No, no. Estamos hablando de que una generación va desde inmediatamente tú tengas tus hijos. O sea, esa es la próxima generación. ¿Y qué sucede, amado? Yo quiero que usted entienda que cuando nosotros hablamos de las maldiciones de generación, la gente, mira, amado, muchas veces han tomado la práctica de la iglesia que después que se convierte la persona, dicen ven acá, tú no puedes superarte, tú no puedes echar hacia adelante porque a ti te persigue una generación, una maldición generacional. ¿Verdad? Y esto lo tomo como ejemplo porque dice no, lo que pasa es que en tu familia todos han padecido de depresión y tu abuela era depresiva, tu mamá era depresiva. Por tanto, tú tienes que ser depresivo. Mira, amado, nosotros tenemos que entender que esto no es así. Esto no es así, amado. ¿Sabes por qué? Porque, amado, cuando se habla en la Biblia de que el pecado iba de generación en generación, no era una herencia, sino era una conducta aprendida. No era, no era algo que se heredaba, que ya venían sus genes, sino, amado. Ay, padre, me están llamando. Un segundo. Si no, amado, que es una conducta aprendida, que lo que los hijos aprendieron de sus padres, amado, lo que los hijos aprendieron, lo aprendieron de sus padres. Mire, y muchas veces comienza a decir no, es que mi papá era un mujeriego y yo soy mujeriego porque mi papá era mujeriego. O, mire, mire, yo le voy a decir una cosa, ¿verdad? Y no lo digo con orgullo y le di gloria a Dios que mi papá hace un año atrás se convirtió. Pero, mire, amado, yo aprendí, yo aprendí lo que era, era beber sedas y beber ron con mi papá. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, mi papá estaba en una fiesta, mi papá era el alma de la fiesta, mi papá era el que cantaba en la fiesta, mi papá. Entonces me decía a mí, yo chiquitito, vete y buscamos una cerveza. Yo iba y yo quería ser como mi papá. Yo quería ser como él. Mira, amado, si hay algo que nosotros nosotros adquirimos de nuestro, de nuestro, de nosotros, de nuestra formación, es que nosotros queremos ser lo que lo que es nuestro padre, los que son nuestros familiares. Nosotros siempre tomamos un ejemplo de nuestra familia. Mira, amado, y cómo, cómo yo caí en el alcoholismo? Pues yo fui una vez y fui y le buscó una cerveza a mi papá, la abrí y la probé. Entonces la probé delante de un amigo mío y yo le decía, mira, yo soy como papi, yo soy como mi papá y nosotros chiquititos ahí. Entonces, papi, te busco otra. Iba, iba, iba y volvía y hacía lo mismo. ¿Y qué sucede, amado? Esa conducta yo la aprendí de mi papá. Esa conducta yo la aprendí de donde yo frecuentaba. Esa conducta yo la aprendí de la generación anterior a la mía, que era la que me modelaba. Entonces, amado, mire, entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender, amado, que en Deuteronomio capítulo 24. Búscamelo ahí, Julito. Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio 24, 16. Amén. Establece el Señor. ¿Lo tienes ahí? Sí, diga, diga. Léeme, léeme. Deuteronomio 24, 16. Sí, lo tengo. Dice. Amén. Léeme eso, por favor. Dice. Los padres no morirán por los hijos. Ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, amado, mira lo que establece. En Deuteronomio dice que los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos morirán por el pecado de sus padres. Cada uno morirán por su propio pecado. O sea, amado, que es imposible que se pueda, que se herede una maldición, amado. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo estableció. Nosotros tenemos un Dios que es justo. Nosotros tenemos un Dios, amado, que cuando, aleluya, nos mira desde los cielos, nos mira por nuestros propios hechos, por nuestras propias acciones. Y amado dice, no, lo que pasa, pastor, que esto es ahora. No, no. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que está establecido en Deuteronomio. No, los padres no van a morir por el pecado de los hijos. Los hijos no van a morir por el pecado de los padres. Cada uno va a morir por su propio pecado. Pero para que nosotros tengamos una constancia de esto, amado, si nosotros visitamos Génesis capítulo 6 y capítulo 7, vemos, amado, a la generación de Moisés. Y anoche, amado, yo estudiaba sobre esto y yo entraba a Génesis capítulo número 6. Cuando dice la Biblia que la maldad se comenzó a apoderar del hombre. Y voy a leer algunos textos bíblicos para ir familiarizándonos con esto, amado. Dice que cuando aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre escogiendo entre todas. Y dice luego en el versículo 5, tiene capítulo 6 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió. Dice que Jehová se arrepintió de haber hecho hombres en la tierra. Pero mira cómo dice Julio en el versículo 9. Estas son las generaciones. En el versículo 9 dice estas son las generaciones de Noé. En medio de una generación que se había corrompido, dice varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y luego dice con Dios caminó Noé. Pero cuando vamos al capítulo 7, cuando vamos al capítulo 7, dijo, dice, dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mira, amado, mire cómo es esto. Nosotros podemos decir, amado, que cada generación tiene una cultura, que cada generación tiene, amado, un pensamiento. Y, amado, nosotros no podemos decir que toda una generación, que toda una cultura se va a perder, porque en medio de cada generación Dios tiene hombres justos. Dios tiene hombres que están apartados de sus costumbres. Dios tiene hombres que están apartados del mal que hace, el hombre aquí en la tierra. O sea que tenemos que ir estableciendo una base. La base que nosotros vamos a ir estableciendo, amado, es que no hay maldiciones generacionales que se hereden, sino que son conductas que se aprenden de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestra enseñanza a nuestro alrededor. Amado, y es por esto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que tener cuidado en que, amado, mire, los padres nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el pecado que cometemos, la negligencia espiritual o el descuido de apartarnos del camino del Señor, puede tener trágicas consecuencias para nuestros hijos. Nuestros hijos sufren, escuche bien, por el pecado de los padres en el sentido de que por lo general los hijos aprenden a imitar su conducta, tomando como un modelo de algo que procede o que parece no tener nada que ofenda a Dios. Escúcheme bien, cuando yo miraba lo que hacía mi papá, cuando yo miraba lo que hacía mi entorno y decía, es que eso no es malo. No nos parece malo porque nos familiarizamos con el pecado. No nos parece malo porque lo vemos como algo natural. Mira, amado, si hay algo que en esta generación, en este tiempo, los hombres dicen, pero es que eso no es malo. Pero es que yo beber no es malo. Es que yo tener dos novias no es malo si fulano lo hace. O sea, es una conducta que se aprendió de quien de los que están en nuestro entorno. Por eso es que el Señor dice yo voy a castigar. Yo voy a castigar la maldad de generación en generación de lo que hacen los hijos y los hijos de los hijos. Porque lo que aprendan, amado, Dios lo va a castigar. Dios no va a tomar por inocente al culpable. O sea que tenemos que entender que para ir dándole oportunidad a los otros hermanos que vayan aportando, nosotros tenemos que entender que el pecado, el pecado se imita, se aprende. El pecado se adquiere porque por el deseo de los ojos, por la vanagloria de la vida, porque queremos tener lo que otros tienen. Y por eso es que nosotros vamos adquiriendo en nosotros el deseo del pecado. Gloria al Señor. Ángel, el ángel, el micrófono. Pastor Onís. Amén, gloria al Señor. Si no, esto es tremendo. Conforme a lo que el pastor, yo sí estaba hablando, ¿verdad? De que la gente piensa que esto es, como él dice, mi papá fue adultero, los hijos también, ¿verdad? Que se cree que se ha hablado y se ha utilizado de una manera, ¿verdad? Para que esto es de generación en generación, ¿verdad? Cuando tú miras una práctica que tienen los E-12, ¿verdad? Que llevan a la gente a la regresión, ¿verdad? Una de esas prácticas es como, básicamente, señalando eso mismo, ¿verdad? Como que esto tú lo trajiste de tus padres, ¿verdad? Como que, ¿sabes? Entonces, tratan de traerle esto de esa forma, de esa manera, pero como muy bien explica el pastor Joseph, sabes que esto no es cuestión de que tú lo, ¿verdad? Que esto fue que tu papá lo tuvo y que se transfirió a ti por ser una maldición generacional, sino que esto tiene que ver con el pecado, que son conductas aprendidas, ¿verdad? Que si tú ves a tu papá ser de tal o cual manera, puedes ser tu ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces, pues, si tu papá, pues, verá con droga, ¿verdad? Pues, usted ve que no todo el tiempo, pero la gran mayoría, pues, tú ves un hijo que entonces quiere seguir ese camino, ¿verdad? Quiere seguir siendo un delincuente, quiere seguir, a veces mismo cuando el niño es pequeño, tú lo ves que, ah, Chacho, mira, tú no lo miras cuando los niños, los nenes son bien bonitos, le dices, ¿y cuántas novias tú tienes? O sea, que cuando tú lo miras, ¿sabes? Es algo que se le va inculcando, ¿verdad? Al niño, a la persona, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está la estrategia del mismo enemigo, ¿verdad? Para hacerte creer que si mi mamá fue depresiva, pues, yo voy a ser depresivo, ¿verdad? O sea, que eso yo lo voy a heredar, hermano. Nada de eso se hereda, ¿verdad? Porque en cierta manera, Bastorón, en cierta manera, haya justificación. Esa conducta que puede haber sido influenciada o aprendida o ministrada en cierta manera espiritualmente hablando, podemos reconocer que entonces le tiene justificación porque es que mi papá, porque es que mi mamá, ¿ve? Entonces hay gente que tiene que entender esto, hermano, que es que usted adopta. Porque hay gente que, Bastorón y yo, Julito, la audiencia, entran en una negativa, en el sentido donde ellos entienden que eso es lo que les toca, pues, ser depresivo. Que eso es lo que les toca, ser un adicto porque mi papá. Que ser un borracho porque mi papá, mi abuelo. Eso es lo que ellos adoptan. Porque en cierta manera, en su propio pensamiento, ellos mismos están a merced de eso, que es lo que ellos han visto como modelo. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad de esto que hoy en día se llama maldiciones generacionales. Claro que cuando, como bien explicó el pastor Jocsel, cuando el Señor habla, está hablando de unas generaciones, pero es que esas generaciones se han dado el pecado. Por eso es que yo los voy a visitar a toditos. En todas esas generaciones va a haber la paga del pecado. Amén. Pero eso fue lo que escogió el ser humano. Eso no lo escogimos. Amén. Eso no lo escogió. Por eso es que en el libro de los jueces. Amén. Dice que cuando había un líder que buscaba a Dios, todo el pueblo buscaba a Dios. O sea, ese líder era de influencia. Esa generación. Sencillo. Y por generación. O sea, tristemente, hermano, esto es algo que hay que entender, porque como comentaba hace un momento, la gente adopta este tipo de pensamiento y más bien descansan en eso. Más bien descansan en eso. La depresión tiene justificación porque es que mi mamá es depresiva. Esos pensamientos. Oiga bien, hermano. Esos pensamientos suicidios tienen justificación porque es que un familiar mío en mi familia se quitó la vida. Y eso maldiciones. Mira, hermano, reprende el diablo. Ángel. Hablo en el nombre de Jesús. Y ahí es donde queremos llegar. ¿Sabes por qué? Porque ese es el engaño. Ese es el engaño. O sea, el engaño está basado. Porque acuérdate, vamos a ponerle un ejemplo. Yo digo, si mi mamá bregaba con brujería, entonces yo quiero tocar eso porque me venía a la mente mientras tú traías esa línea de pensamiento. ¿Sabes? Que una cosa es una maldición generacional, pero otra cosa es que si yo estoy bregando con brujería, pues yo estoy exponiendo a mis hijos a que la maldad que yo estoy llevando a mi casa pueda que esa maldad que yo estoy trayendo que es brega con brujería, que es con demonios. ¿Verdad? Pues entonces puede ser que esa maldad, esos demonios que están ahí puedan hacer posesión de uno de mis hijos. Puede ser de influencia. De influencia. Porque si yo estoy bregando con droga y se meten a casa, nos van a llevar a todo porque la droga está en mi casa. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú lo miras, ¿sabes? En ese término, ahora, si tú eres un hijo que eres cristiano, que tú le sirves a Dios, que tu mamá tú eres con brujería, pues eso no va a tener poder sobre ti. Pero la realidad es que mentalmente, espiritualmente, tú ves que los hijos empiezan también a aprender su veloncito más. La mamá le dice, mira, préndete este veloncito ahí en el cuarto. Entonces, cuando tú lo miras, le estás enseñando esa práctica y a su vez también eso que es de lo malo, ¿verdad? Eso también, pues entonces va a ser posesión entonces de uno de tus hijos, ¿ves? Porque tú le enseñaste eso. Pero no es porque mi mamá es bruja, él abre ya con brujería, yo también. Tengo que bregar con brujería, tengo que, sino que es una conducta, una práctica enseñada, porque mira qué cosa, las maldiciones generacionales son las únicas que quieren hacer ver, que no es así, pero como que se transfiere, pero lo bueno no se transfiere, oye, ¿sabes? Si mi mamá, lo bueno que ellos enseñan, ahí no hay, no, que mi mamá era así, era tan bueno, yo soy bueno, ¿no? ¿Sabes? Que casi siempre se le, esto se le adjudica a lo malo, ¿ves? No, porque esto es una, esta maldición generacional, porque mi mamá, entonces cuando tú lo miras, vamos a ponerle que la mamá de alguien, ¿verdad? Pues tenía pensamientos de suicidio, era depresiva, ¿ves? Entonces cuando tú vienes a ver, esa práctica que reina en ese hogar, de tener una madre depresiva, pues entonces, lleva a sus hijos también, en términos de que ven una madre que se quiere quitar la vida, eso a su vez, enseña la conducta, ¿entiendes? Entonces, los hijos tienen que hasta bregar con esa madre que está así, que se quiere quitar la vida. Porque, Onix, nosotros no podemos perder de perspectiva, que hay un ámbito espiritual, espiritual, que está siendo manifiesto en ese hogar, en ese hogar, exactamente, hay un ambiente espiritual, claro, hermano, usted identifica, vamos a hablarlo en la ruina bichuela, para que usted entienda, usted identifica una persona que se quiere quitar la vida, que está en un estado depresivo, que no quiere comer, está en una negatividad, hermano, está siendo influenciada por demonios, y si esa persona está en un hogar, ¿qué es lo que está merodeando en ese hogar? Si hay ese tipo de ambiente, hermano, esa es la realidad, entonces, eso es de influencia, ese hogar, eso es de influencia, ese hogar, entonces, donde haya justificación, en que la gente considere ese versículo, y dice, ay, que eso es lo que me toca, porque es que mi mamá era así, eso es lo que me toca, porque la tía mía era así, ay, entonces, ¿qué pasa? Adoptamos, o en cierta manera, recibimos, no entramos en una negativa, ¿no es señor? Reprenda al diablo, ¿entiende? Dígame, pastor. Mire, nosotros tenemos que entender, y nosotros, ¿verdad? en esta hora, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? La palabra es la palabra, y el pastor Onix tocó algo ahorita, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta, porque, porque él habló de la práctica, de la regresión dentro de la iglesia, escúcheme bien, y no es la primera vez, esto se practica hace muchos años atrás, donde te hacen ir a cuando tú eras pequeño, que si, todo esto se revolúe, y ahí tú lloras, y te pones el dios, porque pastor, hay que ir allá atrás, para perdonar esos pecados, allá, mire, yo quiero que usted entienda una cosa, la Biblia dice, que de modo que si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, la Biblia dice, que todos nuestros pecados, escúcheme bien, que todos nuestros pecados, el Señor los toma todos, los ata a una piedra de molino, los tira al fondo de la mano, y no se acuerda más de ellos, pero entonces, escúcheme bien amado, miren lo que cae esto, cuando nosotros comenzamos a practicar, o cuando alguien comienza a practicar, esto de la regresión, amado, usted está invalidando, el sacrificio de Jesucristo, en la cruz del Calvario, está diciendo, que el sacrificio de Jesús, mira amado, en la cruz del Calvario, no tiene poder, que hacer la profesión de fe, no tiene poder, que no es suficiente, no es suficiente, o sea que usted le está predicando, un Dios que no tiene fuerza, para perdonar pecado, para limpiarte de toda inmundicia, para perdonar, mira amado, cuando Dios perdona, todo es todo, no se queda nada en la vida, amado, no queda en cabo suelto, cuando tú le entregas tu corazón al Señor, ya no hay brujería, ya no hay nada, que el Señor no haya perdonado, entonces, hay cadena que no sea rota hermano, yo no sé si te ha pasado a ti, a los hermanos, estoy seguro que sí, que a veces tú entras a un hogar, para alguien que te llamó, que no es de tu iglesia, y te llamó, mira que vengan a jugar, por mi mamá, que tengo una depresión, y yo no sé si ustedes lo han notado, que cuando tú entras a ese sitio, lo que sientes es una clase de pesadilla, tú sientes ese choque, de las tinieblas, con la luz, que cuando tú entras, tú sientes esa pesadilla, hasta la familia, se le nota, esa pesadilla que hay, que ya esa persona, que está en depresión, tú lo ves, que el que le rodea, si son gente de mentes débiles, tú lo ves, que el diablo gana ventaja, porque acuérdate, que la lucha de toda persona, es mental, la lucha de toda persona, es mental, al ver eso, entonces, si no tienen una persona, que le pueda hablar, en términos espirituales, conforme a la Biblia, que eso se rompe, con la sangre de Cristo, que eso no tiene ningún poder, sobre más nadie, que eso es esa persona, pues le dio cabida al enemigo, mira, yo leía un comentario aquí, que puso una persona, que puso, mi madre siempre me decía, que cuando yo era cristiana, que yo iba a pagar, el adulterio de mi padre, mira eso, mira eso, y eso es muy importante, traerlo, tú sabes por qué, porque hay muchos familiares, y muchos padres, que también tratan, de echarle a sus hijos, el problema de sus padres, entiendes, tú sabes, nada, tu papá me las pegó a mí, y tú vas a pagarlo, entonces, ya esa persona, tú lo ves, que ya va con eso, con eso en su mentalidad, no es que, no es que generacional, es que la madre la marcó, entiendes, es que la madre, le puso eso en su mente, entonces, ya esa persona, cuando va al matrimonio, tú lo ves, que hasta eso, le va, le puede pasar, en ese matrimonio, que hasta le traiga un divorcio, porque va a empezar a ver, cosas donde no las hay, porque ya su mamá, le dijo, que ella iba a pagar, el adulterio de su padre, entiendes, porque es producto, de ese dardo del diablo, que se le llevó a la mente, que lo llevó a la razón ya, y ahora la tienen, esa incertidumbre, que ella está esperando, que en cualquier momento, fracase, ¿por qué? Porque ella viene de un fracaso, exactamente, cuando vemos, hermano, más bien no son, generacionales, es que son conductas aprendidas, que hay un diablo, espiritualmente hablando, unos demonios, hermano, que están influenciando, amén, gloria al señor, y según, han, en cierta manera, hecho daño a esta vida, pues eso mismo, quieren transmitir, la realidad de ese hermano, que si lo miramos, no en el sentido espiritual, como bien decía el pastor, Ronnie, también, en un sentido positivo, Dios dice, yo visito hasta la cuarta generación, hermano, en un sentido positivo, también Dios lo dice, o sea, que, tenemos que entender, que esto, mire hermano, aquí solamente hay dos vertientes, o Dios, o el diablo, aquí en el menos medio no hay, el limbo no existe, esa es la realidad, amén, que si usted busca a Dios, amén, y lo hace de corazón, eso es lo que usted le va a transmitir a sus hijos, eso es lo que usted va a transmitir a su familia, amén, y los errores que usted puede haber cometido, eso quedó en un pasado, porque si Dios lo hace todo nuevo, yo no tengo que tener memoria de errores que cometí en un pasado, ni tengo que ir atrás para que él me perdone, porque en el momento que le confesé, me limpió, me restauró, rompió mis cadenas, y me dio libertad, yo no tengo que ir atrás, a ver que quedó pendiente, hermano, porque él hizo todas las cosas nuevas, entonces, eso mismo, hermano, yo voy a administrar, eso mismo, yo voy a modelar a mis hijos, y eso mismo va a ser de influencia, esa es la realidad, hermano, amén, pero hay mucha gente, y es bueno que se traiga este tema sabroso y edificante, porque hay mucha gente, pastores, con una mente muy divagante, muy divagante, cualquier comentario, dicen, oye, es verdad, cualquier disparate del diablo, ellos lo compran, hermano, y por eso están a merced muchas veces de un enemigo, que tiene esa mente en ese divagal, que van, que vienen, porque es precisamente por tanto disparate, que ellos le han dado oportunidad en su pensamiento, dígame pastor, Julio, ¿tiene algo, Julio? Seguro que sí, hermano, mire, y todo esto tiene que ver, pero yo quiero llevar a la gente, porque yo sé que hay gente que está dudando ahí, yo sé que hay gente que los enseñaron con esas maldiciones generacionales, hermano, y todo esto es una conducta aprendida, les voy a dar un ejemplo, y es que nosotros nos criamos con unos muchachos, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos creciendo, Héctor y yo, estábamos, ¿verdad? Quien para que cuestre, y a un muchacho amigo de nosotros lo mataron, entonces lo mataron, pues está bien, lo mataron, y yo escucho en el velorio un comentario de un familiar que dice, wow, igual que el papá, que también lo mataron, qué maldición generacional, y yo digo, yo digo, esperate un momento, este, como que, wow, es una maldición generacional, pues olvídate que si mataron al papá, pues matan a los hijos, pero entonces yo vi que a los otros lo mataron, pero al papá no lo mataron, entonces yo, se me quedó eso en la mente, y yo, mire hermano, tú el que brega con droga, tiene dos caminos, por la calle, por la muerte, abrigó con droga, lo mataron, el hijo abrigó con droga, lo mataron, una cosa no tiene que ver con la otra, entonces mire, yo le voy a decir algo, y se lo voy a decir por la Biblia, porque la gente tiene que no, pero que me lo expliquen por la Biblia, pues mire lo que, mire lo que dice la Biblia, Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto dice, Jeremías 31, 27, es aquí vienen días, dice Jehová, que sembraré en la casa de Israel, y la casa de Judá, el simiente de hombre, y simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos, para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos, para edificar, plantar, dice Jehová, que es lo que está diciendo Angelito, está mal, pues ahí está, dice aquí, que va a perder, afligir, a derribar, arrancar, estás bien, voy a edificar, voy a plantar, voy a hacer contigo, y mira lo que dice el 29, en aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos, tendrán, tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre, que comiere uvas agrias, tendrá la dentera, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo, con la casa de Israel, y con la casa de Judá, usted cree que eso es del viejo testamento, pues ahí dice, que el viejo testamento dice, voy a hacer un pacto, y ese pacto es Jesucristo, entonces mire esto, yo quiero llevarlo a la razón, pero por la Biblia, segunda de crónicas, capítulo 33, de 12 años, era Manasé, cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, Manasés, el rey Manasés, pero hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones, de las naciones que Jehová había echado delante, de los hijos de Israel, él se copió de una mala práctica, de otra gente, entonces, dice en el 21, que murió Manasés, de 22 años, Jeramón, cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, su padre, él hizo lo malo, como hizo Manasés, su padre, fue que aprendió, y que vio de su padre, le gustó, lo que hacía su padre, y dice, cuando me monte, voy a ser como mi papá, mire mi hermano, mi papá, era el alma de la fiesta, igual que como está diciendo, el pastor Jossel, la fiesta se encendía, cuando llegamos a mi papá, con la guitarra, y con los panderos, y yo estaba ahí, chiquitito con él, cuando yo crecí, quien era el alma de la fiesta, yo, el payaso del grupo, yo, ahora yo me quité, por ahora mis sobrinos, están cantando, y dígame, que eso es una maldición, generacional hermano, eso es una conducta aprendida, ellos me vieron haciendo, sacando chavos, de un vacilón que había, y dice, yo quiero eso, esa es la vida fácil, que tenía mi tío, pues yo las quiero también, y ellos nos están viendo, ellos nos están viendo, los demonios, que me atormentaban, ellos no están viendo, nada de eso, ellos lo que están viendo, es el jordorio, que ellos veían en mí, en la navidad, de aquí, en el party, en el perreo, en el vacilón, por tanto, bendito sea el nombre de Jesús, no es que se me salió, el diablo a mí, y se le metió a ellos, bueno, pues si ellos le dieron una cabida, pues se le va a meter, porque aquí dice, que Manasés hizo lo malo, y cuando se murió, el hijo también hizo lo malo, porque aprendió de su papá, ahora mire esto, en el 34, de 8 años, es más, mire, dice, más el pueblo de la tierra, mató a todos los que habían compilado contra el rey Amón, el pueblo, o sea, se murió Amón, que hizo lo malo, y el pueblo de la tierra, puso por rey en su lugar, a Josías, su hijo, Onix, a su hijo, el pueblo puso, a su hijo a reinar, Josías, pensando que iba a ser lo mismo que el papá, pero mire esto para su sorpresa, de 8 años, era Josías cuando comenzó a reinar un niño, 31 años reinó en Jerusalén, este hizo lo recto, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha, pastor, ni a la izquierda, que es lo que quiere decir esto hermano, que el rey Josías cuando se montó, no hizo lo mismo que el abuelo Manasés, no hizo lo mismo que Amón, su papá, sino que este muchacho, rey Josías, cambió, rompió con el patrón, entonces no me puede decir usted a mí, que en el viejo testamento, dice que hay generacionales, maldiciones generacionales, cuando en el viejo testamento, en el libro de crónica, te está diciendo, que el nieto no hizo lo mismo que hizo el papá, ni su abuelo, este muchacho rompió el patrón, dice, mire mi hermano, usted sabe el sufrimiento, que ese muchacho Josías, vio cuando este hombre soltó el reinado, que hasta lo mataron, mataron al papá, el abuelo hizo lo malo, en la diablura que había allí, este muchacho cuando cogió el reinado, lo que hizo fue, cacho, olvídate de eso, yo no quiero esto, mire mi hermano, usted quiere saber lo que es una conducta aprendida, cuando Lot, lo sacaron de Sodoma y Gomorra, cuando Lot, lo sacaron de Sodoma y Gomorra, ellos escaparon, pero una conducta aprendida, fue lo que pasó con la mujer, por eso es que la Biblia hace un énfasis, y dice, acordaos de la mujer de Lot, acuérdate, que esta mujer miró para atrás, pero por qué esta mujer miró para atrás pastor, porque tenía su corazón metido, en lo que aprendió, en lo que le gustaba, en la poca vergüenza que ella vivía, hermano, porque no me diga usted a mí hermano, bendito sea el nombre de Jesús, yo puedo entender que usted vive en un caserío, pero no me diga, alabado sea el nombre de Jesús, no me diga, que usted, tiene que ser malo, porque usted nació en un caserío, donde hay una alta incidencia criminal, no, estereotipo, una conducta aprendida, los de Lloren son malos, no, perdóname, yo conozco gente en Lloren, que son de Dios, no, yo, los de Buenaventura, gente muy trabajadora, hay gente muy, muy respetada, gente humilde, y gente muy respetada, que pasa, que se destruyó Sodomín, que se mudaron de Puerto Rico, y se fueron para otro lado, fueron para Nebraska, no pongan ni Orlando, porque Orlando, es lo mismo que Puerto Rico, vamos a ponerlo así, vamos a hacer lo mismo, el municipio, número que, 79, era angelito, las sillas de Lod, se fueron, y se metieron en una cueva, allá con su papá, que hicieron con el papá, lo que aprendieron allá, lo violaron, las muchachas lo violaron, porque hermano, usted me puede explicar eso, no me diga que no, que nos vamos a quedar sin hijos, mire mi hermano, una conducta aprendida, no me diga que es una generación, maldición, porque, esta gente lo que decidieron, fue mudarse a un lugar, donde no tenían que irse hermano, pues obviamente, la nena lo que aprendieron, fue una poca vergüenza hermano, no me diga, no, que igual que la mamá, que la tía, que salieron preñados, a los 12 años, no, lo que pasa fue que la crianza, lo que pasa fue que lo que le enseñaste, lo que pasa fue que le permitiste tener, y el, y que se manifestó, se manifestó la carne que había en ella, las hijas violaron al papá, y se fueron a fuego, y qué pasó, El mismo ejemplo que comparte el hermano Héctor, con relación a Pico, cuando apenas tenía 6 años, entonces tú no puedes decir, que es una maldición generacional, cuando eso es lo que tú has fomentado, eres el padre, entonces su apogeo, pues que, ¿cómo crecía Pico? Pensando que eso estaba bien, con el año, con 5 años, decía vamos a matarnos, esa es la realidad hermano, yo creo que le ha pasado 18, entonces mira, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando aquí, que cuando nosotros, mire, la Biblia dice, cuando vemos esos libros de crónica, que estaba hablando el pastor Julio, nosotros estamos viendo, que lo que sucedía era, que el pueblo se apartaba, se olvidaba de Dios, hacía lo malo delante de Dios, Dios los abandonaba, pero entonces Dios enviaba a un juez, alguien que diera un ejemplo, de quien era Dios justo, y eso es lo que está pasando, en este tiempo amado, si hay algo que mire, Julio, el texto que tú compartiste, de Jeremías capítulo 31, aparece también, en Ezequiel 18, en Ezequiel 18, está hablando ahí, dice, vino a mí palabras de Jehová, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis, este refrán, o sea que es un refrán que había, sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos, tienen la dentera, pero mira lo que dice, el versículo 3 y el 4, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendrá, por qué usar, este refrán en Israel, es aquí, que todas las almas, son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo, es mía, el alma que pecare, esa morirá, sencillo, o sea que mire, nosotros tenemos que entender algo, ahora mismo amado, mire la mayor parte, hay gente, hay mucha gente frustrada, escúcheme bien esto, hay mucha gente frustrada, ah no, es que ya nosotros, no vamos a salir del hoyo, ah es que ya nosotros somos así, ah es que esta maldición, nos persigue, tú sabes lo que dice, el apóstol Pablo en Romano, Romano dice, ahora pues, ninguna condenación, hay para los que están, en Cristo Jesús, dice que es ninguna pastor, no hay nada, no hay ninguna condenación, que no haya ningún cabuito suelto, por ahí ningún residuo, que dará residuo de algo, no, no dice, no hay, dice ahora, ahora, dice ahora, o sea que ese ahora, es un presente continuo, ahora pues, ninguna condenación, hay para los que están, en Cristo Jesús, los que no, pero mira lo que dice, los que no andan, conforme a la carne, ahí es, y no conforme, al espíritu, y espíritu, está con letras mayúsculas, está hablando del espíritu, santo de Dios, o sea, amado, escúcheme bien, que cuando usted se convierte, no tiene que nadie, hacerle una regresión, que mira, mira para allá, mira esa generación, dile, esa generación tiene ahí, aleluya, mire amado, mire amado, cuando nosotros nos convertimos, nosotros nos convertimos, mira amado, pero para un buen ejemplo, a las generaciones futuras, si nosotros, si nosotros, como dijo, me parece que fue Ángel ahorita, hablando, de que también, nosotros podemos, tener una generación, de los justos, eso lo hablan los salmos, la generación, de los que le buscan, la generación, de los justos, en el salmo, mira, y esto estamos hablándolo, por la Biblia, no estamos hablando aquí, tirando de la baqueta, esto estamos hablando, amado, que la Biblia misma, nos especifica, en el salmo 14, 5, nos habla, de quien, ellos temblaron de espanto, porque Dios está, con la generación, de los justos, eso está, en el salmo 14, 5, habla, de una generación, de justos, habla, mira, amado, habla, porque, mira, porque, porque se salvó, Noé y su familia, el arca, es tipo de Cristo, lo mismo que dijo Pablo, lo estaba viviendo, Noé, dice que, que se montó, él y toda su familia, que tipifica el arca, el arca tipifica, a Jesucristo, entonces dice, Pablo, ninguna condenación, hay para los que están, en el arca, para los que están, en Cristo, para los que están, en Cristo Jesús, los que no andan conforme, a esta generación, a la maldad, de este tiempo, los que no andan conforme, a la carne, a los deseos de la carne, a la vanagloria, Pastor, permiso, mira, hablando de Noé, hermano, cuando se bajaron del arca, cuando ellos se bajaron del arca, hermano, a ver, estaban viviendo, lo que Dios, lo que estaba diciendo el pastor, era que había visto la maldad del hombre, escuche bien, volvemos a lo mismo, la maldad del hombre, había llegado al trono de Dios, y Dios dijo, oye, bueno, se arrepintió en el corazón, de haber hecho al hombre, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos, ¿qué? Ellos buscaron muchas perversiones, los hombres se corrompieron ellos mismos, ¿y qué hizo el Señor? Bueno, pues puedo hacer un arca, y este hombre justo, para que meta a su familia, y los meta ahí, qué sé yo, acuérdate que los hijos de Noé, estaban expuestos a la maldad también, ¿qué pasó? Que cuando se bajaron del arca, ¿qué fue lo que pasó? El mismo Noé se emborrachó, ¿dónde aprendió eso, de emborracharse, hermano? ¿dónde? Mire, mi hermano, dígame, ¿qué fruta hizo Dios, que te emborracha? ¿Qué fruta tú te puedes comer, que tú digas, estoy borracho? Ninguna, ¿con qué se emborrachó Noé, si no fue con un vino que él fermentó? Hermano, allá se desnudo, se echó desnudo, así borracho, y de momento entró su hijo, y se le quedó mirando. Ese pueblo, hermano, de Camp, si no me equivoco, fue Camp, no sé, salió Caná, miren, mi hermano, de ahí, de ahí, del hijo de Noé, no me acuerdo los nombres, salió una generación pagana, hermano, que practicó eso, por ahí para abajo, que practicó lo mismo, que manifestó ese muchacho ahí, cuando se bajó del arca, pero los otros dos siguieron en obediencia, miren, mi hermano, aquí la influencia, esto es una conducta aprendida, incluye al niño, en su camino, y aún cuando fuere viejo, jamás se apartará de él, no me diga usted a mí, hermano, que yo nací un tecato, un bandido, bendito sea el nombre de Jesús, y que mi hijo va a seguir por el mismo camino, porque yo he visto muchas veces, que no ha sucedido así, hermano, mire, si hay una cosa, hermano, que puede afectar a tus hijos, y a tu familia, es tu propio pecado, es tu propio pecado, que se va a llevar a tus hijos, para la tumba, parece que la Biblia dice, Julito, que tarde o temprano, tu pecado, te alcanzará, ve, tarde o temprano, tu pecado, te alcanzará, o sea que, eso, porque mire, hermano, nosotros no podemos perder de perspectiva, que la Biblia dice, que lo que el hombre sembrar, eso va a tocar cosechar, hermano, eso le va a tocar recoger, para atrás, y si usted siembra mango, va a recoger piña, hermano, esa es la realidad, si usted siembra aguacate, va a recoger guayaba, eso es sentido común, lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar, eso es en todo el sentido, de la palabra, tanto en un sentido positivo, como en uno negativo, amén, hermano, entonces, esa es la realidad, que es lo que usted está fomentando, un descontrol, un caminar de espaldas a Dios, una vida desenfrenada, amén, una vida depresiva, una vida de ausencia de Dios, bueno, hermano, pues usted no puede esperar ver, amén, que su hijo salga un monaguillo, que salga, ¿me está entendiendo, hermano? porque la realidad es esa, porque esa es la influencia, que usted le está dando a su familia, a su generación, claro, que en Dios, en su amor, en su misericordia, puede Dios revelarse, a la vida de alguien, y cambiar, es como el ejemplo, que trajo mi hermano Julio, acerca de los reyes, hermano, mire, ese ejemplo, que trajo Julio, hermano, acerca de los reyes, el padre, de ese joven rey, mire hermano, se dedicó a sembrarlo, a cerrar los templos, a hacer altares paganos, y cuando llegue el hijo, abre los templos, y rompe los altares paganos, ¿qué pasó? ¿me está entendiendo, hermano? Ángel, Ángel, aquí yo, yo voy a tocar este punto, y nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que entender, que yo lo voy a traer este tiempo, y yo me hago responsable de mis palabras, pero yo lo voy a traer este tiempo, con mucha responsabilidad lo voy a decir, cuando traemos en este tiempo, amado, lo que estamos arrastrando, amado, es la maldad de generación en generación, eso es una realidad, eso es lo que estamos arrastrando, amado, fue lo que no nos enseñaron, cuando éramos niños, dándole rienda suelta, a lo que nosotros, escúcheme bien, pensamos que está bien, a lo que nosotros pensamos, que es correcto, esto amado, estamos arrastrando, entonces, ¿qué están, qué están provocando? Yo te voy a decir, que están provocando, se van a levantar leyes, para provocar, que no haya una enseñanza, enseñanza de justicia, que no haya una enseñanza de Cristo, pastor, permiso, para que siga, es que esto no es una maldición generacional, esto es una degradación generacional, por eso, porque la realidad, porque la realidad, amado, es que, no quieren, no quieren que tú, mira ahora mismo, si yo quiero enseñar a mis hijos, como yo los quiero enseñar, bajo la autoridad de la palabra, quieren acallar esto, diciendo, que es un abuso, no es un abuso, es mi estilo de vida, porque yo he entendido, que Dios bendice, que Dios, es el que paga, que hay un cielo, que alcanzar, amado, escúcheme bien, la trompeta, está a punto de sonar, y aquí es donde viene, la justicia de Dios, aquí es donde se va a manifestar, la justicia de Dios, nosotros tenemos que entender, amado, que, ¿sabe una cosa? Yo quiero que, que mi generación, que mi generación, amado, si yo estuve dispuesto, a ponerle un alto, a todas estas conductas aprendidas, si yo estuve dispuesto, a mirar a Cristo, aleluya, para que rompiera, todas esas enseñanzas, que se me sembraron, cuando pequeño, que no fue fácil, pues claro, que no fue fácil, amado, ¿sabes cuál es el problema? Que entonces ahora, cuando tú hablas conforme a la Biblia, pues entonces estamos equivocados, estamos siendo anticuados, no, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la palabra de Dios, en él no hay mudanza, dice la Biblia, no hay sombra de variación, esto, tenemos que entender, amado, que si hay algo que, que provoca, amado, el mundo, o que provoca esa generación, que está mirando a la maldad, es que no se hable, que no se enseñe, que no se rompan con todos estos esquemas, lo que está, mira, amado, si hay algo que están intentando hacer con esto de las maldiciones generacionales, es llevarnos a un caos mental, porque hay tanta gente en los psicólogos, en los psiquiatras, porque hay tanta gente cogiendo terapia, que si llévame a la regresión, que si, que siguiendo, vamos ahora para el encuentro de ese, o para el encuentro, qué sé yo qué. Mira, mira, hermano, mire, y, y, y voy a hablar de esto, porque veo hermano, en el chat escribiendo acerca de las enfermedades, mire hermano, mire hermano, mi papá, sufrió, una laceración en la vena aorta del corazón, eso no es una maldición generacional, eso es genética, genética, eso es genética, usted sabe que se reflejó en mi tío, se reflejó en mi otro tío, y se reflejó en mi hermana, eso no es una maldición generacional, porque nosotros estamos en Cristo, hermano, si partimos de aquí, nos vamos con él, nosotros no estamos bajo ninguna maldición, eso es genético, salgamos de la ignorancia, hermano, no podemos mezclar lo genético con lo espiritual, porque si la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿cómo yo voy a pensar que estoy bajo alguna maldición? Maldición ninguna, es genética, hermano, y no confundamos una cosa con otra, ¿me está entendiendo hermano? Es genético, ¿qué me dijeron? Ángel, tienes que chequearte, a los otros tíos le dijeron, mire, tienes que ir a chequearse, porque ya se ha reflejado que eso es algo genético, eso es algo que se está reflejando, a través de ustedes y de la generación, pero estamos en Cristo, mira, cuando tú o no, en él, Ángel, y que todo, de la genética, mira, Oni es calvo, entonces, eso mismo te iba a decir, es el calvo, eso te iba a decir, porque mi papá, este, no es calvo, mis hermanos no, pero yo sí, porque lo eres, pero tú sí, Oni, es el genético de mi abuelo, lo que pasa es que no podemos, no podemos mezclar, eso es genético, no podemos mezclar lo que es espiritual, mire, amado, tú no puedes, tú no puedes ir al laboratorio, a tomarte una muestra de algo espiritual, de algo que viene por el pecado, amado, la, mira, esto, tú no puedes ir a tomar una muestra de sangre al alma, sabes una cosa, tú lo haces al cuerpo, y por eso, es que, amado, es que tenemos que entenderlo de esta manera, lo que pasa es que queremos, queremos espiritualizar todo, y tenemos que entender, que, mira, amado, la diabetes, la alta presión, y todos esos problemas, son genéticos, vienen en la sangre, a un perro, negro, una perra negra, no pretenda que te vaya a salir rubio, deliste a la cocina, es una cuestión de, es una cuestión de ciencia, eso no tiene nada que ver, lo espiritual, lo que nosotros queremos decirte, es que si tú pecas, la maldición del diablo, te va a caer encima, la vas a pasar mal, si te arregla tu vida con Dios, tú vas a romper con el patrón, hermano, si tú no te arreglas, tú te vas a llevar a los hijos al infierno, que tú mismo vas a ir, mire mi hermano, quiere que te lo diga por la Biblia, Acán, Acán pecó, y cuando lo sorprendieron en el pecado, decidieron apedrearlo, y apedrearon también a sus hijos, cuando yo me eché los collares de brujería, los demonios se manifestaron en mi vida, aún mayor y más fuerte, cuando yo le eché los collares a Destiny, hermano, ¿qué tú crees que pasó? Pues se le manifestaron los demonios, bien terriblemente, hermano, esto es sencillo, hermano, esto tú no puedes mezclar una cosa con la otra, ¿Quién estaba decidiendo? ¿O quién estaba eligiendo esa maldición? Que, oiga bien, que estaba trascendiendo de generación, yo, fui yo el que decidí todo esto, fui yo, ahora, eso continúa hoy, eso se rompió, porque una vez llegó Cristo, se rompió, ¿Entiendes, hermano? Una vez llegó Cristo, se rompió, ya no tiene oportunidad, porque ese pecado que iba a esclavizar, o que esclavizaba, iba a trascender de generación, Cristo lo rompió, o sea, hay gente viviendo en esa esclavitud, digo esclavitud mental, hermano, con ataduras mentales, porque no le han dado al Señor la oportunidad de Dios hacer lo que Dios tiene la capacidad de hacer, porque ellos están arraigados a eso, es que es como mi mamá, es como, es que mi papá, es que mi abuelita, no, mi hermano, eso está fuera de lugar totalmente, hermano, amén, porque si usted está en Cristo, ya Cristo rompió, mira Ángel, yo quiero leer, mira como dice aquí, hay un comentario que dice, por mucho tiempo yo pensaba, que como mi padre nos abandonó, que mi vida terminaría igual, abandonando mis hijos, gracias al Señor desperté a tiempo, mira amado, es que, es que nos han vendido, nos han vendido, esta, esta, este, este pensamiento, de que, de que no te preocupes, o de que tú vas a ser igual, no amado, tú no vas a ser igual, tú estás en Cristo Jesús, tú no vas a ser igual, amado, ya el Señor, mira amado, el Señor dice que fue a la cruz, y qué pasó cuando, cuando fue a la cruz, que se hizo por nosotros, dice que cogió todos esos pecados, dice que los cogió todos, y los exhibió públicamente, él dijo, yo ya pagué por esos pecados, ya yo pagué por la maldad, si tú te arrepientes, pues entonces amado, todos tus pecados van a ser borrados, mira, hay una historia en la Biblia, que habla de, de un muchacho, aleluya, que estaba endemoniado, y le preguntaron, mire quién pecó, sus padres, sus padres pecaron, esta es la maldición de sus padres, y él dijo, no, no, esto no es, esto es para yo glorificarme, yo voy a echar fuera a este demonio, y se acabó, pero fíjate, fíjate, eh, pastor Jocer, que la enfermedad de ese hombre, ellos querían hallarle justificación, en alguien, ellos querían hallar justificación en alguien, mira, quién pecó esto, sus padres, dice, no, esto es para que el hombre se ha glorificado, esto no es una enfermedad, esto es espiritual, le está diciendo, no todas las enfermedades son, 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 no todas las enfermedades son provocadas por Satanás, hay unas enfermedades, que sabemos que vienen, a causa de, 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 de ver a lo espiritual, pero él dice, pero ¿y quién pecó? ¿Quién se lo transmitió? Nadie, nadie, esto, mira, amados, esto tenemos que entenderlo, esto es para que, para que el Señor se glorifique, entonces, ¿qué nosotros queremos? Julito, ¿tiene la historia ahí? Si la tiene, la puede leer. Está, está apagado, está apagado. Quítale el mío, papá, Juan capítulo 9, míralo aquí, eso, eso está tremendo, eso es poderoso, mira lo que dijo, dijo, Juan capítulo 9, al pasar Jesús, vio a un hombre, ciego de nacimiento, ciego de nacimiento, ok, de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Para que haya nacido ciego, porque allá ellos tenían un, ese, están diciendo, dame la razón de su enfermedad, explícame por qué, este hombre, ¿quién pecó ahí? ¿A quién se le alude esa enfermedad? ¿Quién se le adjudicamos? Seguimos, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿quiere que siga pastor? Sí, entre tanto, mira, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado, fue entonces, y se lavó y regresó viendo, entonces los vecinos, y los que antes habían visto que era ciego, decían, yo, no es este el que se sentaba y mendigaba, unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, soy yo, mira, mira, ¿quién pecó? Soy yo mismo, soy yo, it's me, it's me, dímelo pastor, entonces, ¿quién pecó? ¿quién pecó? ¿sus padres o él? ¿quién pecó? Ah, entonces están diciéndoles, ¿de dónde viene esta maldición? ¿de dónde viene esto? De ningún, no, esto es espiritual, esto que está sucediendo, es espiritual, nadie aquí tiene la culpa, sus padres no tienen la culpa, ajá, Julio, él no puede decidir, él no decidió nacer así, él no tiene potestad para decidir, él no lo eligió, Julito, él no lo eligió, eso es, ¿ves? Entonces, aquí el que determina es Dios, él hace como él quiere, con quien él quiere, y donde Dios quiere, el que aquí es el único que tiene el control absoluto de todas las cosas, es Dios, hermano, entonces, aquí hay gente que tiene que lograr, mire, hay gente que dicen, ellos, ay santo, ellos van a ser infelices en cuanto a su matrimonio, porque su papá y su mamá nunca hallaron felicidad, hermano, mentira del diablo, si usted hace las cosas en el orden de Dios, mire, no hay diablo que toque su hogar, no hay diablo que toque su familia, Dios ha declarado que hay cobertura sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos, porque es usted, aleluya, el que se tiene que parar en la brecha, porque por su conducta, su fe, usted va a influenciar a otro, esa es la realidad, que la semilla daría fruto, según su género, según su género, según su género, hermano, amén, entonces, de qué está hablando ahí, hermano, mire, hermano, que la semilla da fruto, da resultado, según su género, bendito sea el nombre de Jesús, es similar a lo que le expliqué hace un momento, bueno, pues, por lo regular, usted es una persona, que su papá tiene una labor, es policía, por lo regular, los hijos quieren ser como su papá, eso es la realidad, hermano, mi papá ha vendido piezas, desde que yo tengo uso de razón, hermano, donde yo di mis primeros opininos, en cuanto al trabajo, bueno, vendiendo piezas, hermano, esa fue la realidad, mi papá era gerente general, y yo tuve dos tiendas a mi cargo, con apenas 25 años, hermano, porque ese fue el modelo, que yo vive toda la vida, hermano, yo voy a tocar a ser ratón, ya, eso es un refrán muy poblerino, y eso es lo que quiere explicar todo esto, pero la gente hoy en día, hermano, haya justificación, a lo que está viviendo, es que mi papá lo vivieron, es que mi abuelita lo vivió, no, hermano, si usted está en Cristo, Cristo rompió sus cadenas, Cristo rompió toda atadura, Cristo rompió con toda conducta, que podía ser de influencia para usted, hermano, esa es la realidad, Ángel, yo conozco una familia, de más de cinco hermanos, y cuando hablan de ellos, te dicen, le dicen los muchos, tú sabes que todos los pueblos están los muchos, y estos dos se pasaban peleando en Carolina, en Carolina la gente, tú los conoces, pero tenía miedo a toda esa gente, porque esa gente era mucho, y todos peleaban, wow, esas gente son malos, no muchachos, esas gente son malos, pero entre medio de todo eso, había uno que era convertido en el señor, que no peleaba, ni tenía el mismo carácter de ellos, ni nada, esto es todo cuestión de aprendizaje, hermano, esto es cuestión de aprender, ahora mismo, ahora mismo, Ángel, verá esto, en la Biblia, en la Biblia hay un hombre que se llama Joram, y Joram, cuando se montó en el poder, dice que eso está en crónicas, capítulo, segunda de crónicas, capítulo 21, escúchame esto, hermano, pues yo quiero que la gente entienda esto, porque esto es también lo que nosotros, lo que Ángelito está diciendo, lo que todos nosotros estamos diciendo, te lo podemos aclarar por la Biblia, durmió Josafat con sus padres, Josafat era un rey bueno, Ángelito Josafat era bueno, ya tú sabes, el hombre buscaba de Dios, Oni, tú buscas la historia de Josafat, y Josafat era un hombre de Dios, pero mira lo que pasa aquí, durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres, y en la ciudad de David, reinó en su lugar, Joram, su hijo, quien tuvo por hermano, a Josafat, a Saría, Jeyel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías, todos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito, fue elevado, pues Joram, al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel, cuando comenzó a reinar, escucha bien esto, ahora es que esto te pone bueno, cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, no duró mucho, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿quién era la mujer de Acab? ¿No era Jezabel? A quien el Señor la llamó maldita, no fueron ellos los que mataron a Naboto, hermano, entonces lo que está diciendo aquí, que como son familia, bregaron de la misma manera, hermano, bregaron de la misma manera, ¿y tú sabes cuál fue la muerte de este hombre? Este hombre se le salieron los intestinos, hermano, se le salieron los intestinos, pero yo quiero que tú veas lo sorprendente de esto, hermano, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, y la hija de Acab lo que hizo fue, hermano, que cogió las costumbres de Jezabel, quien el Señor la llama maldita, entonces, ¿por qué este hombre mató a los hermanos? ¿Por qué este hombre era así de diablo, hermano? ¿Por qué? Porque tenía una influencia de sus mayores, tenía una influencia de sus mayores, y eso tú no lo puedes quitar, eso no es una generación maldicional, de esa, de, de, ¿cómo es? Una maldición, una maldición, una maldición, conducta aprendida, yo quiero dejarme estar, yo quiero que, cuando tú miras el caso de Gedeón, el caso de Gedeón, tú ves que en la casa de Gedeón, estaban, ¿verdad? Tenían altares de acera, ¿verdad? Y, y entonces Gedeón estaba sacudiendo el lagar, ¿verdad? El trigo en el lagar, entonces, cuando Gedeón pregunta, y dice, ven acá, pero, ¿y dónde está el Dios que mis padres me contaron? ¿Ves? Entonces, el problema era que Israel había pecado, ¿entiendes? El pecado estaba dentro de la casa de Gedeón, pero entonces, para que Gedeón, pudiera, ¿verdad? Que Dios le diera victoria, pues Gedeón tuvo que romper con los altares que habían en su casa, ¿ves? Sabes que, que cuando esa, esa de estos, esa falacia de la maldición generacional, cuando tú la buscas, Gedeón no estaba sirviéndole a otros dioses, pero estaba dentro de su casa, ¿ves? Entonces, Dios le dijo a Gedeón, no, no, tienes que romper con ese altar que está ahí en tu casa, ¿ves? Para que entonces yo pueda, a ver, amén, a darse victoria. Entonces, cuando tú lo miras, ese es el problema, ¿verdad? El problema de esto es, que, que hoy día hay gente que está escuchando este mensaje, que hermano, que eso lo tenían en la mente, que, que ellos tenían en su mente, que como mi padre fue así, yo soy así, ¿ves? Porque mi padre fue un adultero, por eso es que yo tengo este problema, que no puedo serle fiel a mi esposa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con una maldición generacional. Mentira, eso es una puta vergüenza tuya. Es burro. Eso es una puta vergüenza, eso es, eso es agarrarse, amén, ¿verdad? No, hermano, eso es, sí, porque si tu papá fue un adulterio, tú sabes que adulterio es pecado, ¿ves? Entonces, eso no es algo generacional, eso es una conducta aprendida, ¿ves? Entonces, Pastor Omi, entonces tenemos que decir, tenemos que decir, que las personas que, que comienzan a hacer todo este tipo de práctica, y a enseñar, esto se usa para manipular la mente de los más débiles, de los que no conocen la palabra de Dios, esto se hace para... Mira, mira, Pastor, los encuentros esos no son de gratis. Ah, no, eso es... Te pones ahí a chuparte el dedo, pero te cobran por lo menos un 200, ¿sabes? Esos encuentros valen un billete, hermano. O sea, ¿qué pasa? Por eso es que tú ves que ganan ventaja, porque hay un montón de gente en la debilidad del pensamiento, en el divagar del pensamiento, hermano, que no tienen fundamento. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, ellos ganan ventaja para su propio beneficio, hermano. O sea, ¿qué Dios está queriendo? Dios te está dando las herramientas en esta mañana para que tú te sacudas y tú digas no. Tú vas a pagar. Ajá. Tú vas a pagar para que te echen fuera un demonio, para ir a un encuentro, para que te haga una... Mira, Ángel, pero... Y que tú no tienes que ir atrás ni pedirle perdón a Dios por los pecados de tu abuela ni de tu abuelo. Señor, reprende, hermano. Mire, es que esto lo hemos creado la misma gente. Nace un bebé, le ponen una manita a Zavache. Este, tú ves que le ponen la... Le prenden una velita y cuando tú lo miras, esa práctica tú se la estabas enseñando. O sea, que crean en... Que crean en lo oculto, que crean en imágenes, que crean... ¿Sabes? Esto no es generacional, es que tú le pusiste la manita a Zavache y después le pusiste el collar de tres colores y después le diste un baño de cuantamata había. que no salga pertenece. Sí, sí, De recaudo, de recaudo y de cilantro. ¿Entiendes? Entonces tú veía a tu mamá tirando hielo por la escalera para que la vecina no me hiciera daño. Ay, Están teniendo una herradura de caballo en la puerta. Padre. Yo esperaba que mi mamá puse la herradura con el canto de pan para comerme el pan. ¿Sabes qué? Pero cuando tú lo miras, eso ha sido cosas aprendidas, que se han inculcado, que le estás enseñando a creer en lo oculto, en la magia, en esto, en esto. Entonces no me venga a decir que es generacional. Es que te lo enseñaron y como tú no conocías a Dios y como tú no sabes de la palabra, pues tú no sabes. Eso fue lo que tú aprendiste. Pues eso fue lo que tú te levantaste. Pero ahora Pablo dijo antes yo era. Amén. Pensaba como niño y hablaba como niño, pero cuando fui hombre, pues ahora pienso como hombre. Entonces si usted está en un conocimiento, hermano, usted está en el Señor. Amén. Y se te está diciendo en esta hora. Eso no es generacional. Pues hoy yo creo que se rompió eso en tu vida. Hoy yo creo que ya eso que tú no la maldición generacional se rompió la idea equivocada que tú tenías en tu mente de que eso no es así, de que si tú estás en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, no la criatura tan sencillo como eso. Lo demás es pecaminosidad. Hoy si lo que podemos decir que estamos en un deterioro generacional. Y la realidad de Onis, Pastor Jocer, Julito, la audiencia, mire hermano, el pecado es una decisión. Usted decide pecar. Usted decide pecar, hermano. O sea, la realidad. Ustedes. Ángel. En cuanto a la conducta, eso es una elección, hermano. No me justifica una cosa con otra. Ángel, en Puerto Rico se le asigna a cada pueblo una virgen o un patrón o una virgen o una cosa, hermano. Dígame cómo están los pueblos para que usted vea. Pero yo recuerdo que Ángel mismo y Héctor me contaron a mí que ellos fueron a Honduras y en un pueblo el alcalde dijo aquí no se vende más una cerveza. Así es. Eso me parece que está hasta en el internet está eso. Háblame de eso. Que los frutos son enormes. Guatemala. Almolón. Guatemala. Los frutos son enormes. La incidencia criminal tengo un porciento bien bajo, bien mínimo. De hecho, lo que cuenta es con la bendición de Dios. Pero por qué cuenta con la bendición de Dios? Porque con esa decisión le abrieron las puertas al Señor, le abrieron las puertas al Evangelio. Están diciendo esto aquí es de Dios, hermano. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Dios? Donde está Dios hay bendición, donde está Dios hay crecimiento, donde está Dios hay avance, hermano. Esa es la realidad. Pues si el diablo no vino a una malcultada a matar y a destruirle, hermano. Esa es la realidad. Pero ¿quién elige, hermano? ¿Quién elige? No me habla a mí de generaciones. Hábleme de la decisión que toma usted, hermano. Hábleme de la decisión que toma usted, de lo que usted ha decidido en su carácter personal, hermano. Esa es la realidad. Mira, que Dios no quiere romper con la maldición generacional. Dios lo que quiere es romper con el pecado, porque la maldición generacional, eso no existe. Pero eso fue Sodom y Gomorra. Los destruyó, les envió un diluvio. Pero también cuando tú vienes a ver, le dijo a Saúl, vas a matar desde el niño hasta el anciano. ¿Ves, hermano? ¿Qué era lo que Dios quería romper? Era con el pecado. Con el pecado, por eso es que dice, oye, bien, porque ahí está hablando de las tres generaciones, desde el niño hasta el anciano. ¿Qué está diciendo? Ahí va. Pero ¿por qué está atacando toda la maldad? Porque precisamente son generaciones que se han dado al pecado. Ángel, en Sodom y Gomorra dice que desde el más pequeño hasta el más adulto buscaban a los ángeles para conocerlo, o sea, para tener relación con ellos. La de no hablando de saludarlos, estaba hablando desde el más pequeño hasta el más anciano lo estaban buscando. Quiere decir que desde el pequeño hasta el más grande estaba corrompido, y la maldición generacional era por el pecado que se estaba viviendo allí. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Qué estamos hablando? Entonces, que en todas esas generaciones Dios ha destruido el pecado, Dios ha destruido el pecado y es por eso que para esta generación Dios ha provisto el rapto de la iglesia porque la iglesia se va, pero va a destruir. Ay, Padre Santo, va a destruir. ¿Qué va a destruir? El pecado de aquí de la tierra, el pecado que hay aquí. Mira, amado, el alma que pecare esa es la que va a morir. El alma que pecare esa es la que va a ser condenada. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Pues Dios cada cierto tiempo destruía, destruía estas generaciones porque mira, hay ciudades que hasta el día de hoy están asoladas por el pecado, por causa del pecado. Dice la Biblia que hasta el día de hoy Atlanta, hermano, en Atlanta no se puede vivir, pero pregúntelo que hicieron allá arriba en el que hizo el gobernador. Si no fue que sacó la Biblia, la arrancó, la votó. Pregúnteme si usted puede vivir allí. No, amado. Y entonces, ¿qué reina allí? ¿Qué reina? ¿Qué reina? La violencia, el pecado, la depravación moral y todo esto es lo que nosotros estamos viendo que hace, amado, que de generación en generación la mira es que cada día son más malos, pues sacan a Dios del panorama. Es que cada día hacen cosas peores, pues si nosotros mismos le modelamos que era bueno, entonces hace falta una generación de justos que digan, no, yo voy a servirle a Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Josué? Yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo no sé a quién van a seguir ustedes, pero mi casa y yo, mira, mira cómo dice mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, le dijo yo le voy a dar el ejemplo. Yo voy a modelarle a estos niños. Yo voy a modelarle a mi nación que todavía se puede vivir una vida que agrade al Señor. Todavía se puede vivir una vida que agrade a. Mira, amado, ya es tiempo de que usted tome la decisión. Quítese de la mente esa depresión que tenía el tataratataratatarabuelo. Quítese de la mente. Mire, no, no, aquí no hay limitaciones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tú no tienes que ver con el pecado de nadie. Tú tienes que ver con tus propias acciones. Ángel, mira, pastor, mire, hermano, Dios no golpea el aire. Dios está ministrando gente aquí, hermano, que el enemigo le zarandea, le zarandea porque alguien en la familia se quitó la vida. O sea, ellos, ellos están ahí, ellos no, ellos, pero el diablo de vez en cuando le envíe ese dardo. Entonces, ellos se sienten como con ese temor, con esa incertidumbre, porque eso son maldiciones que han transcurrido entre generaciones. Mire, hermano, señor, reprenda al diablo. Usted está en Cristo, hermano, y eso se rompió. Yo te, yo te está desligado. Amén, de toda esa herencia pecaminosa. usted, usted rompió con esa herencia del diablo, hermano. Usted se desligó totalmente. Mira lo que dice Romano, capítulo 1, capítulo 5, verso 18. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Ato! Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Usted y yo elige de qué parte usted está. Esa es la realidad, hermano, que por el pecado de Adán entró la muerte, entró el pecado, pero por Jesucristo entró la vida, entró la justicia. Elija usted de qué lado se para, hermano. Nosotros nos hemos parado del lado de Jesucristo, entendiendo y reconociendo que el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario nos limpió, nos redimió, compró para nosotros una libertad preciosa, hermano. Vive en ella, vive en esa libertad, renuncia a todo eso en el nombre de Jesús. Eso no tiene parte ni suerte con usted porque usted es de Dios. Los que son de Dios, Dios les guarda y el maligno no les puede tocar, hermano. ¡Aleluya! Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mira, hermano, yo crecí con una diablura, hermano, en la mente con relación a esto. Oiga bien, hermano. ¿Verdad? Mi tío que testifica, ¿verdad? Puedo mencionar su nombre porque testifica. Mi tío David Fine, hermano. creció en esto de la droga, de la calle, de ese ambiente. Hermano, eso era lo que yo alimentaba. Eso era lo que yo alimentaba. Eso era lo que estaba en mi mente. Mire si esto estaba en mi mente, hermano. Que aunque mi papá era una persona trabajadora, una persona que me había enseñado a trabajar, ha enseñado el evangelio, yo le decía a mi papá a los 22, 23 años yo no le trabajo a nadie. A nadie le trabajo yo a los 22, 23 años. Eso ardeaba yo, hermano. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Había transcurrido en generaciones. ¿Verdad? El entendido entiende lo que estoy diciendo. Había transcurrido en generaciones. Entonces, ¿qué consideraba yo? Que en algún momento me tocaba a mí. En algún momento me tocaba a mí. Esa era mi mentalidad aún desde joven. Por eso el evangelio no tenía oportunidad para mí. Por eso yo no me no me vinculaba con nada. Porque eso era lo que yo perseguía, hermano. Eso era lo que yo eso era lo que había en mi mente. Ahora, yo no puedo decir amén que era una maldición generacional. Era una conducta prendida que este tío andaba en BM, que andaba en BMW, que este en mi estancia te decían este es el sobrino de David Fine. Y eso alimentaba el ego de uno. Y entonces, ya tú sabes que te rendían ciertos ciertos por el trato, porque era fulano de él. Era el sobrino de fulano. Amén. Gloria al Señor. Y te mencionaban aquel otro también. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué tú sentías? Que eso era lo que tú querías. Entonces, no es más bien una generación, una maldición generacional. Es que es una conducta que gusta, que despierta tus deseos, tus pasiones, tus anhelos. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, que te reconozcan a ti también, que tú seas el que un día la lleve, que tú seas el que también un día tú tengas, amén, el peso en tu. Esa es la realidad, hermano. No nos engañemos. Ahora, ¿quién rompió eso? Bueno, se lo rompió Cristo. Se lo rompió Cristo, hermano. Mire si eso fue una realidad para... Yo no estudié, hermano. Amén. Yo terminé un cuarto año para dar el diploma a mi mamá. Yo no estudié. No me dio... Yo no tenía interés en escuela ninguna porque yo lo que decía era que a los veintipico de años ya yo me acomodaba y no le trabajaba a nadie. Ahora, eso no fue lo que me enseñó mi papá, hermano. Eso fue una conducta que yo quise... que yo quise emular. ¿O dónde vamos a dejar tantos padres de honra, de trabajo, de respeto, de seriedad que sus hijos han salido delincuentes, hermano? Que sus papás les pueden decir, chico, pero ¿cuándo tú aprendiste eso de mí? ¿O cuándo tú viste eso en mí? ¿Qué vamos a hacer con eso, hermano? ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa madre que le dice a su hija, pero ¿cuándo tú aprendiste esa conducta? Tú nunca viste eso en tu casa. Tú nunca viste eso en tu familia. ¿Dónde vamos a dejar eso, hermano? No, son decisiones que tomamos. Ahora, las decisiones que tomamos muchas veces trascienden entre la generación influenciamos nuestras generaciones porque es como un bien Julito decía ahorita, mira, hijo de gato, termina cazando ratones. Un padre, por eso es que no esperes aguacate, esa es la realidad, hermano. Por eso es que dice que ajá, ajá, por eso es que dice que la generación, lo que habla de generacional es, son, son enseñanzas culturales, familiares, sociales, o sea, que no es tan solamente de la familia, es de lo que te rodea. Eso, eso, eso es lo que tenemos que entender, no es solamente porque hay gente escribiendo, no, que mi papá no, no tan solamente del papá, hay gente que te rodea, que es de influencia en ti. Amado, ¿por qué los artistas son de tanta influencia? ¿Por qué los artistas son de tanta influencia? En estos días salió uno por ahí que sacó unas tenis de Satanás, de qué sé yo qué más. ¿Por qué son de influencia? ¿Por qué son de influencia? Porque la realidad, amado, es que, que las modas están, están influenciando en la juventud. Ahora todo el mundo quiere ser como este, la gente no quería ser como Julio Bortio, la gente no quería ser, y Julio Bortio no es tu papá, la gente no quería ser como, como Héctor del Fade. ¿Cómo? Gran cosa, gran cosa. Esto lo podemos decir. Qué porquería. Porquería. Pero, pero, ¿por qué? Porque era una moda, porque era lo que está en la época, es lo que está en tu generación. Hoy todo el mundo quiere ser como aquel, y todo el mundo que oramos por todos ellos, sabemos que, que mira, amado, seguro que sí. Sabemos, mira, amado, que pueden cambiar, pueden influenciar para bien también. ¿Qué es eso, Julio? Dímelo. Las tenis esas del diablo. Ay, santo. No, pues era, sí, porque ahora, ¿qué están, qué están promoviendo? ¿Qué están promoviendo? El satanismo. Entonces, están tratando, amado, están tratando, mire, 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 mire lo que la, mira, mira como, como intentan influir. Esta influencia, lo que hacen es que usted vea las cosas livianamente. Antes usted hablaba algo de sataná y todo el mundo se escandalizaba, le caían arriba, pero ya no, ya eso es normal. Habla de esto, no, eso es normal. Habla del pecado, no, eso es normal. Ah, ya todo el mundo lo hace. Pues porque, porque te acostumbraste, porque esas conductas las aprendiste, las estás imitando, las están emulando. Amado, y tenemos que entender que ya es tiempo de romper con todas esas falacias, amado. Amén, amén. Mira, se ha tergiversado la palabra a tal modo, amado, se ha suavizado la palabra porque ya todo el mundo la suaviza, pero tú no tienes que ser como los demás. Lo que pasa es que esa conducta tú también la estás imitando. Ay, porque mira, amado, dentro del evangelio es donde más conductas se copian. Este dijo una cosa y aquel ya lo predicó y el otro lo dijo también y el otro lo repitió, aunque sea un disparate, aunque sea un disparate. Mira, amado, y tenemos que entender cuánto, mira, amado, cuántos estribillos, porque lo podemos poner así, cuántos estribillos cristianos usan que son antibíblicos. Cuántas cosas que se dicen, ay, no, es que Dios, Dios no, Dios, ¿cómo es? Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Qué clase de disparate es ese? ¿Cómo se llama este? No se cae una hoja de un árbol. Ah, mira, mira, amado, cuántas cosas nosotros tenemos que mirar. Ayúdate, que ayúdare. Ayúdate, que es Cristo del mundo. No, como dice la Biblia, eso son disparates generacionales. ¿Sabe qué? Lo siguen repitiendo y tenemos que ver qué conductas aprendidas. Lo escuchaste de fulano, lo dijiste del otro, aún dentro del evangelio existen. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento, porque no nos sentamos con la Biblia a escudriñar, porque no le pedimos dirección al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. No está bien. Amado, ya es tiempo de que la iglesia, amado, se siente a escuchar palabras de Dios. La gente tiene comezón de oír, pero de oír lo que ellos quieren, tienen comezón. Pues no, en Maranata te vamos a alimentar con la palabra, aleluya, no diluida, con la palabra, amado, no adulterada. Tenemos que entender, amado, y esto, yo sé que le va a picar a dos o tres. Mira, mira, Dios aprieta, pero no ahoga. ay padre, tenemos que entenderlo, ya está bueno, ya está bueno de que, amado, tú vayas con ese disparate generacional en tu vida, ya está bueno de que, amado, tú sigas creyendo a cosas que no van a aportar nada en tu vida. Amado, yo sé que quizás se puede escuchar lindo, puede hacer un show brutal, puede un espectáculo tremendo, de verdad, de que ahí, mire, mire, Dios no te va a poner a gatear, Dios no te va a poner a chuparte el dedo, Dios no te va a poner a llamar a tu mamá, al contrario, el espíritu dice que gime abba padre, que llama al padre de arriba, o sea, que usted tiene que empezar, amado, a hacer que, tiene que empezar a buscar de Dios, tiene que empezar a someterse a Dios, y tiene que comenzar, amado, a creerle a Dios, si Cristo borró tus pecados, tú no tienes que, amado, seguir pidiendo por eso que ya Dios te perdonó, dímelo, dímelo, muchas experiencias hemos tenido de gente que, que se han convertido ellos, y han sido de influencia para sus padres, y han sido de influencia para sus abuelos, y han sido, que ha sido, ha sido al revés, ha sido como de atrás para adelante, que Dios hace como Él quiere, hermano, porque la realidad es que cuando llega el Señor, Dios transforma, Dios cambia, y el orden lo determina a Él, si es para adelante o para atrás, como quiera Dios lo hace, hermano, pero nosotros hemos vivido esclavizados de este pensamiento, y el enemigo, bueno, por eso Dios trae esta palabra en esta mañana, porque hay gente ahí, hermano, en ese, y están en el Señor, no es que no están en el Señor, están en el Señor, pero el enemigo gana ventaja en su pensamiento, y viven un temor, y viven una inseguridad, y viven como con ese peso de pecado, o esa carga del pasado, de que, de los que hicieron, de que, como trascendió a través de, mire hermano, mentira del diablo, ya eso no tiene parte, ni suerte con usted, ya usted escapó, ya usted está del otro lado, ya usted es propiedad de Dios, eso es lo que usted tiene que lograr entender, y ahora usted se para de acá, y le hace así, hermano, ya usted no, ya no puede, ya usted escapó, ese es mi caso, en mi caso, en mi familia, nadie le servía al Señor, nadie le servía al Señor, cuando yo me convierto, se convierte en mi esposa, mis hijos le sirven al Señor, mis suegros vienen al Señor, mi papá acepta al Señor, amado, esto, esto no, esto no es una, esto no es una regla, de que nada va a pasar, de que todos ellos son de cierta religión, o que no practican ninguna norma, amado, usted puede amparar en eso, porque entonces no estarías confiando, no estarías confiando, en el poder de Dios, amado, y quien te lo está diciendo, mira, Ángel tiene el testimonio, de que su familia le servía al Señor, pero yo estoy dando el testimonio, de que mi familia nadie le servía, que mi familia nadie, se había entregado al Señor, amado, sabes lo que tiene que haber, una decisión personal, una decisión de decir, no, ya aquí se acabó, yo me voy a entregar a Cristo, yo no voy a seguir con esta palacia, yo no voy a seguir adoptando, lo que otro fue, fue porque lo decidió hacer, pero yo quiero servirle al Señor, yo quiero hacer, lo que me corresponde, lo que, aleluya, lo que siente mi alma, mi espíritu, por, por, mira, agradar a Dios, mira, si hay algo que, que nosotros tenemos que agradecerle a Dios, es que, es que Dios me encontró, yo tengo que darle gracias a Dios, porque Dios me encontró en el camino, no sé por qué, porque sabes que, si fuera por nosotros, nosotros no buscábamos a Dios, nosotros hubiésemos seguido, amado, de, 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 directo para el mal, buscándolo malo, pero sabe una cosa, amado, yo le doy gracias a Dios, que tuvo que, que permitir unas cosas, para que yo llegara al Señor, para que Él mismo rompiera mis cadenas, mis prisiones, aquello que yo mismo había escogido, aquello mismo, aquello que yo mismo había decidido en mi vida, Dios lo hizo, Dios lo rompió, amado, y puedo gritar hoy a los cuatro vientos, amado, de que Cristo me salvó, que Cristo me libertó, de que Cristo ha hecho un cambio en mi vida, aleluya, amado, no hay otro como Él, o sea, amado, que aquí se le cayó la teoría al diablo, aleluya, aquí se le cayó la teoría, lo siento mucho, si vas a hacer un encuentro, un reencuentro, un preencuentro, no sé cuál de todos los encuentros, podemos decir que no es necesario, que basta con el encuentro con Cristo, con el caballero de la cruz, si logras chocar con Cristo, no te va a hacer falta más nada, porque su sangre te limpia, su sangre te redime, aleluya, dímelo, Julito, ¿qué es eso de encuentro? ¿qué es eso? No sé qué es eso. Es la teoría, Flura, que ha creado esta doctrina de los G12, para llevar la gente a un retroceso, para, ¿verdad?, para abandonar conductas y abandonar, mire hermano, y tenga cuidado con esto, hermano, que hay gente que no han quedado bien aún de su mente, hermano, con relación a esto, o lo llevan como para atrás, hermano, y esto es peligroso, gente que, que adquiere un poco de conocimiento humanamente hablando, hermano, y lo quieren utilizar para ganar ventaja en el ámbito espiritual, hermano, y esto es bien, bien, bien peligroso, no practique nada de eso, hermano, vaya a la... Eso parece brujería, Ángel, porque cuando tú vienes a ver... Cuando venimos, son sectas, son sectas de demonios, hermano, son sectas de demonios. Yo iba para los salones de brujería, y tú hablabas de que con unos fulanos de... Mira, soy yo, del 1833, me llamo Juan, yo... Mira, te reprendo demonios, ahora yo no sé, ahora yo sí sé, pero antes yo pensaba que era un arma que estaba por ahí, que salió de ultratumba, y qué sé yo, ni qué diablo. Hermano, los muertos muertos están, la Biblia dice que el muerto se murió, y ya no tiene parte de lo que se hace debajo del sol, ya no tiene nada que ver, ni estén en el cielo mirándote, tirándote la buena a la diestra de... Y diciendo, míralo aquí, y esa estrellita, ese es él, no, son mentiras del diablo. hermano, que esos son demonios. Ay, las almas que están por ahí vagando, las almas que están vagando por ahí, no, 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 sabes que, como dice Julio, el que se muere no tiene parte, debajo del sol, los únicos que están vagando por ahí, es Satanás y sus demonios, eso lo vemos en Job, ¿verdad? ¿De dónde viene? De recorrer la tierra, de dar cuenta por la tierra, así que entienda, amado, que nadie puede venir a decir, a dar tu mensaje, nadie puede hacerte, mira, una regresión, eso es diabólico, hacerte una regresión, amado, meter, meter esto de la hipnosis, porque eso es hipnosis, amado, regresión. Mira, es peligroso, y como dice Ángel, mucha gente no ha quedado, no ha quedado bien mentalmente hablando después de esto, si usted lo practicó, dele gracias a Dios que está bien. Mire, pastor, yo un día estaba en una ceremonia de brujería, hermano, y yo se lo digo, yo no tengo miedo a ninguno, yo ando con Dios, y Dios está conmigo cuidando mi vida, ando alrededor de mí. Hermano, yo estaba en una ceremonia, donde me estaban haciendo una ceremonia, unos ritos de una brujería, hermano, y en un momento dado, de que estaba ese culto encendido allí, y toda esa gente bregando con todas esas cosas, hermano, y yo, en lo personal, yo sentía que me iba, que me iba, que me iba, y el brujo se alió y dijo, ya, ya, como que me dio, como que me dio, se asustó, y dijo, ya, 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 paren, 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 y parado, y volví a caer en sí, pero yo mismo sentía que me iba. Yo mismo sentía. Yo te pregunto, Julio, yo te pregunto, ¿tu papá algún día bregó con esa porquería? Nunca. ¿Tu mamá bregó con esa porquería? Nunca. ¿Lo viste de alguien de tu familia? Nunca. Entonces fue una decisión que tú tomaste. Yo mismo, me lo presentó un amigo. Fue una decisión que tú tomaste. Entonces nos vino de generaciones. Ahora, estaba partiendo de tu generación, porque tú se influenciaste a tu nena. Sí, yo fui el que le permitió. ¿Me está entendiendo, hermano? Despertemos de esa ignorancia, hermano. Despertemos de la ignorancia. Usted decide, porque Julito no aprendió eso de nadie en su familia, ni nadie de su familia se lo ministró, sino que qué? Que él le dio oportunidad. ¿Por qué le dio oportunidad? Porque le llamó la atención. Ahora, cuando Cristo vino, ¿Se rompió? Se rompió. No tuvo que buscar para atrás, ni tuvo que buscar, a ver, remendar algo. No, no. Recuerda todas esas porquerías, echa a la basura, que Dios lo hizo nuevo de aquí en adelante. Esa es la realidad, hermano. Y ya no tengo nada que ver, ni hablar de ellos, ni nada que ver. Tengo un lenguaje totalmente diferente. En mi casa ya no hay brujería. En mi casa yo no necesito un amuleto. Yo no necesito una cadenita. Yo no necesito nada de eso para tener a Dios. A Dios se tiene adentro. A Dios se habla, se vive a Dios, hermano. Y nada de lo que era de antes. Ya me acompaña. Mi hija ya tampoco tiene nada que ver con eso. Desde que mi hija aceptó a Cristo como único salvador, nosotros aceptamos a Cristo todo y todo en la casa. Los demonios tuvieron que irse. Ya no tienen dominio ni control en la vida de nosotros, hermano. Porque dice la palabra, gloria al Señor, que donde viene a morar el Espíritu Santo, no hay cabida para el infierno. No hay cabida para el diablo. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Aquí como único entra un demonio en la vida de una persona. Es cuando la casa está barrida, vacía, adornada. Más ningún momento habla la Biblia de que entra un espíritu maligno en la vida de Bartín. Ya se acabó. Entra un demonio porque por causa del pecado, por causa de lo que tú elegiste, hermano. O sea que no le atribuya, no le adjudique una cadena generacional, una maldición generacional a una consecuencia del pecado, de que es una conducta aprendida, lo aprendiste de tu papá, de tu mamá, te lo enseñaron, que eso fue. Eso fue tú que lo decidiste, porque aquí la Biblia habla de reyes que eran malos y sus hijos no necesariamente eran lo mismo que ellos. Aquí está. La Biblia tiene todas las respuestas a tu pregunta. ¿Qué dice el pastor? Aleluya. Aleluya. La diferencia. Usted puede hacer la diferencia, amado. Yo sé que, Ángel y Julio, yo sé que hoy un pueblo ha salido edificado. Amén, amén, amén. He visto muchos comentarios, ¿verdad? Decía yo pensaba que esto era así, yo pensaba que esto de otra forma, amado. Aquí no hemos hablado simplemente lo que está en la Biblia, no hemos hablado cosas que provengan de nosotros, no estamos hablando de un invento, no estamos inventando algo por nosotros, amado. Nosotros, escúcheme bien, el único beneficio que nosotros ganamos de enseñarle la verdad es que usted, amado, pueda estar firme y pueda combatir en contra de todo esto. Cuánta y tanta gente, amado, hoy en día han sido engañados con este tipo de enseñanza. Nosotros lo que perseguimos en este día, lo que nosotros perseguimos es que usted tenga un conocimiento, amado, porque mientras usted conozca la verdad, usted va a estar firme. Por eso es que dice que hay mucha gente que no le sirve libremente a Dios porque no conoce la verdad. Eso dice el Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú conoces esta verdad, amado, sabe una cosa, decirte que tú vas a hacer lo que sea, pero sabe que la última palabra la tiene Dios de lo que tú vas a hacer. Mira, amado, así que en esta hora nos hemos gozado, amado, nos hemos gozado con esto que está haciendo el Señor. Yo sé que quizás hay tantas y cuantas preguntas, quizás hay tantas y cuantas, verdad? Quizás han quedado algunas, algunas preguntas, pero amado, pídale al Señor, al Espíritu Santo, hable con su pastor sobre esto, amado, y mire lo que le están enseñando. Es importante esto, amado. Así que nada, ángel, me gozo con ustedes, verdad? Gracias por permitirnos estar en este lugar y seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Seguro que sí, seguro que sí. Así que bueno, nos gozamos, pastor, de esa enseñanza. Vamos para adelante. Seguimos también en esa, en esa coinonía, verdad? Seguimos en esa bendición para ver el propósito de Dios en nuestra vida, hermano. Usted quiere cambiar el giro de su familia, aparece en la brecha. Dice la Biblia que busqué un hombre que hiciese vallado, amén, para yo no destruir la tierra y no lo hallé. Para usted ve, hermano, mira, 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 mira ese otro versículo, hermano. Busqué un hombre para que hiciese vallado, para yo no destruir la tierra y no lo hallé, pero la intención de Dios no era destruir la tierra, amén, sino que eso llegaba como consecuencia del pecado. Pero Dios buscó uno que se pusiera de acuerdo con él. Con uno que se pusiera de acuerdo con él, quizá cambiaba el resultado, quizá cambiaba la ansiedad. Lo que pasa es que esa es la realidad. Tú quieres ver algo diferente en tu familia para tener la brecha. Tú quieres ver algo diferente en los tuyos para tener la brecha. Sé tú la puerta, sé tú el canal, sé tú, amén, utilizado por Dios. Ese recurso que Dios necesita para obrar en los tuyos y cambia el sentido de tu generación. Una que caminaba de espaldas a Dios y una que busca a Dios ahora de corazón. Amén, hermano. Así que nos gozamos, Pastor Jóxel, Pastor Julio Ramos, nos gozamos de esta bendición. Vamos a pedirle al Pastor Jóxel que nos lleva en oración para así concluir en esta mañana preciosa. Escuchamos a nuestro hermano Onis, amén, que tuvo que salir los de Señor y seguimos hacia adelante confiando y creyendo. Recuerde que hoy estamos en Maunabo, hermano, con la ayuda del Señor, en la iglesia que está ahí en el pueblo, la iglesia que antes, antes pastoreaba el Pastor Israel Marquez. Hay una hermana hoy, que bendito se me escapa el nombre. Amén, gloria al Señor, pero la realidad es que vamos a estar allá con la ayuda del Señor. El día de hoy, mañana con la ayuda del Señor y el miércoles estaremos allá en Maunabo, si así Dios lo permita. Amén. Así que vamos para adelante. Amén. Ángel, antes de despedirnos, quiero recordarle, quiero recordarle este jueves, viernes y domingo, jueves y viernes a las siete de la noche, domingo a las cinco de la tarde. Vamos a estar en la campaña Vuelve a la Cruz. El jueves va a estar Edgar Dávila y Julián Alvarado. Va a estar el viernes Ángel Figueroa. Gloria al nombre del Señor. El domingo va a estar el pastor Héctor Delgado. Sí, no, va a estar a otro nivel. A otro nivel. Así que, amados, nos vamos a gozar. Lleves un miau, lleves un miau. Con las redes. Sí, sí, o un guau. Algo va a llevar. Así que, amados. Julito, así que yo te bendiga Julito, yo te bendiga Ángel, así que vamos a orar para hacer despedido. Recuerda esta noche, cumbre ministerial. A las ocho de la noche, nuestro hermano Alfonso Luis Otero, con cumbre ministerial, ok, y no se pierda nadie esa bendición. No se pierda nadie esa bendición tremenda de decir presente ese culto allá en Utuado, sábado, que tiene aires de gloria, porque cuando hay resistencia, es que Dios se va a glorificar. Amén, hermano. Allá va para adelante, con el Dios del Señor. Allá vamos con toda la iglesia el sábado, así que. No es la iglesia que se movilice para allá, para Utuado, la plaza pública de Utuado, que está el enemigo rugiendo. Aleluya. Pero hay una iglesia, hermano, que tiene respaldo del cielo, hermano, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Vamos para adelante con la ayuda del Señor. Oramos, Padre de gloria y Dios de poder, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por la bendición que tú, tú nos das cada día, Señor amado, de predicar tu palabra, de traer la enseñanza, Señor, de compartir con todos estos hermanos, Señor eterno, tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que esta palabra no torna vacía, sino que haga el efecto por cual tú la has enviado. Te pido en esta hora, Señor amado, que sigas tú, Señor sanando, salvando, restaurando y Padre Santo levantando al caído. Señor eterno, mira los planes que tenía, Señor amado, Padre, el enemigo. Yo sé que tú rompes todos esos planes en esta hora y los pones en los tuyos, Señor amado, los planes tuyos los pones en ellos. Te pido en esta hora, Señor, que nos lleves con bien y que bendigas a cada uno de los hermanos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que recuerda, hermano, que esto es Maranata Radio Ministri, una emisora que nace el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Llévatelo, Joelito. Dios me lo bendiga. Amén. Amén.